Hola, soy Escapocón, y hoy vengo a anunciar un proyecto que va a durar un año entero. El año pasado hice una publicación en Twitter donde pedí a mis seguidores que me recomendaran juegos para jugar este año. Estos 12 juegos no solo los iré jugando uno a uno en cada mes del año, sino que además voy a dedicarles una reseña corta que subiré siempre el último día de cada mes. Al acabar, subiré un vídeo con todas las reseñas una tras otra, y haré un ranking del juego que menos me haya gustado al que más. Estas reseñas serán mucho más reducidas que incluso Retropocoffee. Si queréis un punto de referencia, y si sois demasiado vagos como para ver cuánto dura este vídeo, serán algo parecidos a los juegos individuales de mi reseña de los juegos hechos con Moogle. Con esto dicho, podemos empezar con el primer juego de la lista. Mickey's Wild Adventure es un juego curioso del que hablar, ya que se trata de la versión mejorada de un juego anterior. Mickey Mania era un plataformero de la época de las consolas de 16 bits, protagonizado por... A powerful rat, named Charles Entertainment Cheese. Y desarrollado por Traveller's Tales, que antes de limitarse a hacer nada más que juegos de Lego, hicieron varios juegos para Disney que además son algunos de mis juegos de licencia favoritos. Con el lanzamiento de la PlayStation, Mickey Mania recibió un port con un nombre distinto, música y voces con mejor calidad, una fase nueva en uno de los niveles, y mejoras en los gráficos. Notablemente cambiar el pseudo 3D para que sea 3D de verdad. Nada más empezar, tengo que comentar de antemano lo que más destaca de este juego por encima de otras aventuras de Mickey. Gráficamente, es una maravilla. Y aún siendo un juego de 1996, se ve genial. Viendo los créditos vemos que muchos animadores de Disney de los 90 trabajaron junto con Traveller's Tales. Y se nota mucho. Las animaciones de Mickey y los distintos personajes del juego se ven muy fluidas y fieles a los cortos originales, y los fondos pintados a mano son sin duda el mejor añadido de la versión de PlayStation 1. Que los niveles estén basados en cortos animados de la historia del ratón también ayuda, ya que puedes ver lo fielmente recreados que son ciertos gags o elementos de los escenarios. Eso combinado con la preciosa música que pega bien en cada nivel, y los constantes comentarios de Mickey, para recordarnos que este juego tenía suficiente espacio como para meter todos esos archivos de sonido, hacen que el juego se sienta como estar jugando dentro de un dibujo animado. Y no hay nivel que demuestre esto mejor que el botero Willy. Una adaptación del corto que hizo famoso a Mickey, donde, a medida que vamos avanzando, el nivel va obteniendo cada vez más color, con una transición que aún me deja boquiabierto. Pero una vez vencemos al jefe de este nivel, hay un choque de realidad. Este juego realmente es una representación de Disney en toda regla, ya que por fuera nos engaña con una acogedora fachada de colores bonitos y nostalgia, pero una vez empiezas a profundizar, acabas encontrándote con algo verdaderamente horrible. Solo que aquí, en vez de homofobia y abuso del copyright, está el doctor loco. No tengo ni idea de qué es lo que ha pasado con este nivel, pero teorizo que tenían pensado ponerlo casi al final y tuvieron que moverlo al principio para mantener el juego en orden cronológico. Y aunque fuera un nivel mucho más tardío, seguiría siendo un auténtico sufrimiento. Pasamos de tener un nivel con una fase en el barco, una en el puerto y un jefe sencillito donde tienes que romper unos engranajes, a la entrada del castillo, dentro del castillo, el nivel de vagonetas con los actos más precisos que ha visto jamás, bajar una torre mientras caen cajas y te persiguen murciélagos, dentro del castillo otra vez, un ascensor con enemigos que te atacan y apenas puedes moverte, un puzzle de mezclar pintura que Traveler Steel se acabaría reutilizando por lo menos dos veces y un jefe final. ¿Qué ha pasado aquí? Y lo peor es que ni siquiera es una dificultad justa, es dificultad hecha a pillar. La mayoría de enemigos de este nivel son estos esqueletos que, si los matas, explotarán en huesos que convierten este juego brevemente en un bullet hell. Y no, no voy a hacer un chiste de que es Sans, porque al menos con Sans sabes que huesos te hacen daño. Aquí los esqueletos sueltan huesos grandes que hacen daño y huesos pequeños que no salvo cuando te cargas estas arañas esqueléticas que sueltan los mismos huesos pequeños, pero ahora sí te hacen daño, por no hablar de esta cuerda que te hace invencible contra ciertas cosas y contra otras no. O los enemigos que te cargas en tres golpes, salvo en la sección de la torre giratoria donde casualmente los necesitas para llegar a sitios altos. Ya ni hablemos de la forma principal que tiene Mickey de atacar, sus canicas, que irás recogiendo para poder lanzárselas a los enemigos. Una lástima que esta habilidad convierta el aspecto de las maravillosas animaciones del juego en algo malo. Porque la animación de Mickey no concuerda con el lanzamiento en sí, y a veces la canica no sale de donde debería salir. Por no hablar de la vez que morí porque la mano de Mickey cuando lanza canicas es parte de su heartbox. Que el epónimo Doctor Loco sea luego un jefe tan fácil casi se siente como un insulto. En serio, casi parece que lo vencí sin querer. Este nivel me dejó con muy mal sabor de boca. Y es una lástima, porque los siguientes no están tan mal, ni son tan difíciles. Los Cazadores de Alces es algo repetitivo al ser tan lineal, teniendo que avanzar mientras esquivas a los alces y las rocas que caen. Pero no está mal. Los Fantasmas Solitarios me parece un nivel muy divertido al tener a los fantasmas alterando la mansión para hacer el nivel mucho más caótico en el buen sentido. Sobre todo al final cuando inundan la casa y tienes que ir subido en unos barriles para no hundirte. Oye, ¿a quién el guión pone mencionar House of Darkington? ¿Quién era Darkington y por qué su casa tan importante? Y las habicholas mágicas fue otro nivel muy creativo. Ya sea con las plantas e insectos gigantes en la entrada del castillo del gigante Willy, o en su mesa llena de comida gigante como este hipnótico plato de gelatina. No puedo dejar de mirarlo. No entiendo a qué viene esa parte en la que estás en una cueva llena de bichos y tienes que huir de una araña gigante. No había nada en el corto remotamente parecido a eso. De hecho, ni siquiera el último nivel, el príncipe y el mendigo, se sentía tan frustrante como el doctor loco, aunque seguía siendo muy largo y difícil, ya que la dificultad en ese nivel se basa en que los enemigos son mucho más fuertes y resistentes a los saltos y que los desafíos de plataformeos son mucho más enrevesados. No es como el doctor loco donde la dificultad se basa en engañarte mientras juegas. El único punto del juego que me frustró tanto como el nivel del doctor loco, además de la parte del príncipe y el mendigo que reutilizaba la torre 3D, pero ahora subes para arriba y aislaba, fue la primera vez que jugué una de las fases de persecución. Hay dos en el juego y en ellas tienes que huir de algo mientras corres hacia la pantalla. No paraba de morir, así que imaginé que es que no estaba pulsando el botón correcto para avanzar más rápido. Pero resulta que es que tienes que recoger unas manzanas para darle energía aquí a Michael, lo que no sería un problema, de no ser porque en esta versión los niveles de persecución están llenos de niebla de kriptonita, que hacen que sea muy difícil ver dónde están las manzanas verdes en este nivel primariamente verde. Señor John Barton, o cualquier otro que haya trabajado en este juego, ¿sabéis que existen las manzanas amarillas y rojas, no? O sea, me quiere sonar que en plan la primera película del estudio con el que estáis trabajando tenía una manzana roja en algún punto. Sin duda, este es un juego que sufre mucho por su dificultad, en especial porque a pesar de ser regulable, el juego te penaliza por ello. Os explico. Solo puedes tener un máximo de 5 vidas que eliges al empezar, no puedes encontrar vidas extra en ningún punto del juego, y solamente tienes 5 puntos de vida, que en un juego donde los objetos curativos son casi tan ausentes como Donald y Goofy, es demasiado poco. Sobre todo si tienes en cuenta que si pierdes todas las vidas en cualquier punto de un nivel, de vuelta al principio. A no ser claro que juegues al modo fácil, donde tus puntos de vida son duplicados y hacen que la experiencia sea mucho menos frustrante. Sigue siendo difícil, sobre todo porque esto no afecta nada a las caídas, pero al menos puedes disfrutar de la aventura de principio a pues te aguantas, porque el último nivel no se podrá jugar a menos que te pongas la dificultad media o difícil. Y eso es algo que me niego a hacer, porque no pienso montarme en la loca atracción del señor huesos ni una vez más. ¿Sabéis qué fue lo que hice para pasarme este juego? Usar el selector de niveles oculto para llegar al último nivel en modo fácil. Eh, puede que penséis que es hacer trampa. Pero los desarrolladores de este juego metieron un selector de niveles en Sonic 3D Blast cuando te encontrabas con un bug, para así poder pasar los controles de calidad de SEGA, por lo que ellos también hicieron trampas con un selector de niveles oculto. Es sorprendente lo mucho que mejora la experiencia el acceso a este selector de niveles, ya que puedes tomar cada sección de un nivel como un nivel individual, y de esa forma el juego sigue siendo difícil en ciertos puntos, pero es mucho menos repetitivo al no tener que pasarte estos niveles con longitud de maratón cada vez que pierdes. Y bueno, el juego culmina en una batalla de dos fases contra Pit. La primera fase es conceptualmente interesante, ya que todos los mickeys que ha sido salvando en la aventura te ayudarán a vencer al malvado Pit. Es una batalla algo larga y monótona, pero al menos justo después hay una batalla mucho más tradicional, donde deberás atacar a Pit con pinchos y bolas de demolición. Un buen clímax dentro de lo que cabe. Y al pasarte el juego, te sale un mensaje promocionando el nuevo corto de Mickey Mouse, que ni siquiera dicen cómo se llama, pero sabiendo que se trata de fuga de cerebros, el corto que Disney quiere a toda costa ocultar del ojo público, esto se siente extrañamente profético. Mickey's Wild Adventure es un juego al que le pasa algo muy parecido a otro juego de la época, el primer Rayman, ya que ambos son juegos de plataformas con gráficos preciosos y mucha creatividad en los niveles, pero que pecan de ser demasiado difíciles y bloquear el final normal del juego detrás de una tarea demasiado complicada. De hecho esta comparación me hace querer ver un fan remake de este juego que le dé a esta aventura el mismo pulido y cariño que recibió Rayman Redemption, porque el material para hacer un juego verdaderamente bueno está aquí, solo que está atrapado en una cáscara de frustración y repetición. A pesar de tener buenos recuerdos de la infancia sobre este juego, realmente solo se lo puedo recomendar a jugadores expertos que además tengan mucha paciencia. Pero si queréis simplemente jugar a un plataformero protagonizado por Mickey Mouse porque os gustan esos cortos clásicos, mejor jugadlo usando el selector de niveles, save stage, rewind o vuestra forma favorita de cabrear a Mariano. Hoy voy a hablar de un juego de plataformas 3D que iba a salir a finales de los 90, pero debido a su ajetreado desarrollo acabó saliendo a principios de los 2000 con un tremendo lavado de cara. Desgraciadamente el juego fue un fracaso en ventas y no consiguió salvar a los desarrolladores y distribuidores de acabar en bancarrota poco después de su lanzamiento. Por suerte no me han pedido re-reseñar Malice, sino Vex, lanzado en 2003 por Acclaim Studios Austin. Tuvo versiones de PlayStation 2 y Xbox, pero yo jugaré a la de Gamecube. Sin entrar mucho en detalle, este fue un juego que pasó por muchos cambios durante el desarrollo. Le cambiaron el nombre un par de veces, originalmente iba a estar protagonizado por dos personajes, pero no querían ser vistos como un plagio de Jak and Daxter. La inmensa cantidad de mundos tuvo que ser reducida, mezclando y separando los mundos que tenían pensados hasta quedar irreconocibles. Y lo más importante, para apelar a los jugadores de la década de los 2000, el diseño y la temática del juego se volvieron mucho más sombríos a pesar de que seguía siendo un plataformero no muy distinto a los que se hacían en la década anterior. Con la diferencia de que, mientras que en esos la estructura solía ser ¡Eh tú! Haz mis tareas y te daré un coso. Aquí es más... Oye tú, ciega a las almas de esos cien patéticos individuos. Si realizas esta tarea, podrás ser el legítimo dueño de este corazón de las sombras. No. Es en serio. La idea de este juego es que vas por distintos mundos con varias misiones que completar muy al estilo de Super Mario 64. Solo que aquí, en vez de recolectar estrellas, están estos asquerosos corazones palpitantes morados que hacen vibrar el mando y te permitirán abrir puertas con numeritos. Este extraño choque de tonalidad se nota especialmente con el nombre de las misiones que te otorgan esos corazones, ya que tenemos títulos normales como Duelo contra el Gigante de Sumo, poemas complejos como Más allá de la caída del telón, el castillo modelo sale a la luz. Para escalar los muros de la torre, cuidado con lo que no esté en tu visión. Y luego están las que no se andan con rodeos como mete un gol. Esto de los nombres tan diversos de las misiones además solo pasa en español, en inglés, todas las misiones son acertijos en verso. Esto para mí no es un punto malo, aunque tal vez sí me importaría algo más de no ser porque Vex se controla bastante bien. Tiene una serie de movimientos que son simples pero bastante efectivos. Puede hacer un salto normal, uno largo y uno alto, como es de esperar en este tipo de juegos. Pero también es capaz de luchar usando esas enormes garras que tiene. Además del típico combo de tres golpes, Vex puede disparar bolas de energía en el aire, que sirven como un equivalente del salto bomba. Puede usar un gancho con el que podrá dar a enemigos voladores, y no puedo olvidarme de mi ataque favorito, la patada voladora. Este movimiento no solo sirve de ataque, sino que también es una especie de doble salto que es estúpidamente útil en los niveles más avanzados del juego. Si vierais mi gameplay sin editar, os daríais cuenta de que el salto básico y la patada en este juego son tan inseparables como el dúo dinámico más icónico, Ramón y Cajal. Pero además de eso es muy versátil en los combates, ya que si se combina con el gancho puedes mandar a los enemigos por los aires y evitar que toquen el suelo, siendo esta una de las formas más eficaces de acabar con los monstruos con los que se cruza Vex en su aventura. Es cierto que más adelante hay enemigos con formas de defenderse del suso dicho gancho, pero es por eso que está la barra de energía, que se recarga cuantos más enemigos venzas y con los combos de golpes que des. Una vez rellenada, Vex podrá aumentar su poder brevemente, y podrá disparar bolas de energía por sus garras, que son básicamente insta-kill contra ciertos enemigos. Dirían que mis únicos problemas con los controles del juego son que el salto en pared, el cual apenas tienes que usar obligatoriamente, en ocasiones no parece funcionar correctamente, y que a veces a Vex le dará por hacer combos de golpes distintos con su ataque normal que pueden desorientar un poco, pero por lo general recorrer los mundos y luchar es bastante divertido. Hablando de los mundos, creo que son bastante creativos dentro de lo que cabe. Por ejemplo, tenemos el primer mundo, donde escalas una estructura gigante y espiral mientras evitas cañones que te lanzan bombas y al final te enfrentas a un jefe al que le atacas por detrás... Vale, mal ejemplo. También está ese mundo de nieve donde tienes que subir una montaña, aunque es difícil porque hay viento que te empuja y hay una zona secreta que es... un... tobogán de hielo. ¿Por qué me da la sensación de que no será la última vez que compare este juego con Super Mario 64? Fuera de esos dos ejemplos, Vex tiene niveles con temáticas muy vistas en plataformeros, pero con detalles que los hacen bastante memorables, al menos visualmente. Como es el caso del Segundo Mundo, que es un desierto donde hay un esqueleto de dragón gigante enterrado y tendrás que ir escalándolo en varias misiones. Hay un templo subterráneo parcialmente sumergido en el agua, y también está esta montaña con cabezas talladas en piedra como el Monte Rasmor, pero en una de las misiones Vex puede tallar su propia cara para revelar una entrada secreta. ¡Qué egocéntrico! ¡Qué casualidad! ¡Mi mansión no está tallada como si fuera mi cara! ¡Aún! ¡Venga, venga! ¡Mi precioso rostro no se va a tallar él solo! Sin duda el mundo más creativo es la Casa del Gigante, que además de ser un tropo que espero ver en todos los juegos del desafío, como no haya una en Hotline Miami me voy a decepcionar un montón. Tiene elementos bastante curiosos. Podrás balancearte en un candelabro, nadar en una pecera, deslizarte por una tubería, evitar a la mascota del gigante que intentará comerte si te caes al suelo, y no puede faltar el mayor desafío del joven Vex, jugar al arcanoid con un mando gigante. Que por cierto, menuda monstruosidad de mando, hace que el de la CDI parezca utilizable. Cada uno de estos mundos tendrá un número variable de misiones que hacer, y algunos tipos de desafíos serán recurrentes, lo que me lleva al principal punto flojo del juego. Y es que aunque los mundos sean divertidos de atravesar y que se vean bastante bien para ser un juego de la época con problemas detrás de las escenas, también están increíblemente segmentados. La gracia de los plataformeros 3D del estilo Collectathon, como Banjo-Kazooie, Jak and Daxter o ya sabéis quién, es explorar unos mundos que están naturalmente divididos en distintas secciones, donde cumplirás objetivos para poder obtener los objetos que te permitirán el acceso a nuevas zonas. Vex toma esta división de una forma demasiado literal, ya que hay una gran cantidad de misiones que consisten en simplemente entrar en un sitio, pantalla de carga y estás en un nivel lineal completamente ajeno. Pasa constantemente y varias veces dentro de un mismo nivel. Tomemos el primer mundo, Timberdale. En una parte del nivel hay una cueva, dentro de la cueva hay un portal, y dentro del portal hay cuatro torres. Tres de ellas son necesarias para una misión donde tendrás que pasar dentro y activar unos interruptores para hacer que aparezca el corazón, y la del medio es un desafío aparte donde tendrás que escalar un nivel altísimo para llegar al corazón que está justo en la parte de arriba. Además de que eso de subir las torres acuáticas era literalmente una misión en Spiro 2 donde no había ninguna pantalla de carga como aquí, esos niveles ocultos donde tienes que escalar una serie de plataformas ascendentes en espiral, es un estilo recurrente de misión que está en prácticamente todos los mundos. Es como si en Super Mario 64 cada mundo tuviera su propio reloj tic-tac, a veces dos. Ese es el caso de la casa del gigante, donde está literalmente el reloj tic-tac, y este psicodélico mundo de instrumentos gigantes flotantes donde la música es jazz improvisado. Estos desafíos se vuelven más difíciles debido a que nunca tienen ni un solo checkpoint, ya que la cámara del juego es bastante poco ideal, sobre todo cuando te intenta forzar un ángulo que no es el adecuado. A veces estas zonas secretas no tienen sentido. ¿Por qué en la montaña rocosa hay una subzona que es una cueva helada? Pero luego en la montaña helada hay una cueva volcánica. De hecho hay tantas zonas secretas volcánicas en el juego que me pregunto si uno de esos mundos descartados era un volcán o algo. El culmen de esta segmentación para mí está en las profundidades, una cúpula de agua donde cada misión está en una zona aparte dentro de estos huevos gigantes. Aunque en este nivel también le puedes dar una patada en la entrepierna a un goblin y eso lo convierte en el mejor nivel de la historia de los colectazones. Lo peor es que el último mundo, la ciudadela de las sombras, es básicamente una serie de carreras de obstáculos que están todas en el mismo mundo, por lo que tener niveles no tan segmentados era algo posible pero seguramente inadmisible si tuvieron que hacer tantos recortes en el desarrollo. Otro tipo de subzonas que puedes encontrar son los desafíos contra los demonios interiores de Vex, que claramente estaban pensados para ser minijuegos de un modo multijugador que nunca pusieron. Para Vex esto es una lucha interna y psicológica contra su lado más oscuro, manifestado como versiones malvadas de sí mismo. Para el jugador esto no es muy distinto de lo que Mario y sus amigos hacen en sus fiestas los sábados por la tarde. Al final, esta segmentación hizo que mi desafío favorito que realizar fuese el de recoger los 100 fragmentos de corazón que hay esparcidos por los niveles, ya que eran de las pocas misiones que me permitían explorar todo el mundo como un colectazo normal. También están estas jarras de alma que para ser totalmente justos son básicamente las monedas rojas de Mario, ya que al obtener todas también te dan un corazón. A veces estarán esparcidas por todo el mundo y otras veces estarán limitadas solo una sección específica. Este tipo de misiones también las disfruté, aunque puedo imaginarme que a muchas personas les fastidiará el hecho de que al obtener un corazón tienes que volver al eje con las puertas a los otros mundos. Esto es lo que realmente hace que Vex sea sobre todo comparable con Mario 64. Este aspecto era uno de los más criticados de la aventura del fontanero, hasta el punto de que muchos romhacks creados por fans quitaron esa mecánica. En el caso de Vex, creo que la segmentación de los mundos hace que no sea tan frustrante a excepción de la rara ocasión en la que consigas los 100 fragmentos de un mundo en mitad de un desafío, algo que irónicamente no pasaba en Mario. No solo eso, sino que además, cuando entras a un mundo y eliges un corazón, aparecerán señales que te guiarán hacia donde tendrá lugar esa misión. Lo cual es especialmente útil en las ocasiones en las que hay misiones secundarias dentro de estas subzonas. Salvo en una misión del mundo del desierto que por algún motivo tienes que completar yendo al primer mundo, escalando parte de la torre que mencioné antes, caer en estas plataformas, entrar con una rendija y pasarte el mismo desafío de la torre, solo que ahora hay arena y más plataformas invisibles. Esa fragante reutilización de assets es una pista de que el juego fue apresurado y se quedó con muchas ideas en el tintero, pero desgraciadamente no es la única. Aquí no son tan obvias como en Malice o Dios mío, Crash to Insanity, pero claramente están ahí. Vex tiene acceso a dos power-ups temporales, una forma de piedra que le permite romper estructuras de cristal, pero salta menos y es más incontrolable y unas alas que le permiten planear. Además de que hay un tercer traje aludido en un mural, que es un traje de buzo, estos trajes apenas son utilizados en el juego, y eso que los consigues en el primer y segundo mundo respectivamente. ¿Y sabíais que este juego tiene un sistema de día y noche que puedes cambiar manualmente con unos relojes de sol? No hace falta ser Gamechan para poder pasarte el juego sin usarlos, ya que realmente lo único que afecta a la hora del día del juego es que los enemigos son más fuertes de noche y que hay unos desafíos a los que entras por unos portales que solamente se abren si la hora del día está en una franja específica del reloj en cuestión. Pero el aspecto donde más se notan los recortes es en la historia. Si no lo he mencionado hasta ahora es porque realmente hay muy poco de lo que hablar. Los plataformenos no suelen ser recordados por sus narrativas, pero hay algunos que sí, y Vex pone mucho énfasis en la historia con su intro. La trama trata de unos siniestros invasores que esclavizaron a la raza de Vex, pero él pudo salvarse gracias al sacrificio de su abuelo y a unas garras mágicas que lo dejaron durmiendo durante muchos años. Un sabio anciano lo rescata y le explica la forma de poder acabar con Jabu, el líder de aquellos invasores, el cual se encuentra en el Reino de las Sombras. Hace que ese monstruo esté más cerca de reabrir la puerta al Mundo de las Sombras. O en el Mundo de las Sombras. O en el Reino Espectral. Mira, a partir de ahora me referiré a este sitio con su nombre en inglés. El juego de hecho está doblado enteramente al español, con voces de actores famosos como Fele Martínez. Has cometido una locura viniendo aquí. Alex Angulo. El viejo Darby ya no puede ver tan bien como antes. Y Alaska, esta última demostrando que ya desde 2003 será muy buena doblando. Sin embargo, después de esta escena no hay nada más de historia hasta que consigues 26 corazones y luego justo al final. A pesar de que el viejo hace un conjuro para poder siempre estar en contacto con Vex, rompiendo la cuarta pared para dar una explicación in universe a los cuadros de diálogo, este yayo mágico dejará de aparecer después de la primera misión. Ni siquiera te dará los obligatorios tutoriales, y en su lugar tendrás que golpear estas esferas. Su poca presencia hace que cuando en esta segunda escena hay un twist relacionado con el personaje, realmente te da igual, porque no sabes nada de él. Lo mismo con el personaje de Alaska, que aparece en persona en esta segunda escena con una revelación, pero hasta entonces era solo una narradora. También hay historia oculta en las páginas de un diario que irás encontrando durante la aventura, que dan la sensación de que originalmente iba a haber mucho más en cuestión de trama, y estos textos eran lo único que pudieron permitirse hacer. Y ya si hablamos de potencial que nunca se realizó, al vencer al jefe final en una agonizante pelea de tres fases, sin importar si has llegado allí con los 60 corazones obligatorios o con los 81 que hay en el juego, tendrás un final agridulce que claramente se queda abierto para Vex 2. Y teniendo en cuenta cómo salió Vex 2, es un final bastante decepcionante. El chiste es que Vex 2 nunca llegó a salir. En conclusión, Vex está... ok. Es un juego de plataformas que no se controla mal, tiene un apartado visual bastante chulo, hay una buena variedad de misiones creativas, y aunque el juego puede ser increíblemente difícil en algunos aspectos, el mero hecho de ser un colectazón alivia ese problema, ya que no tendrás que hacer todas las misiones. Igualmente, la forma en la que muchos de los corazones los tienes que recoger en zonas aparte hace que los mundos no destaquen tanto como deberían. Los últimos momentos del juego van muy cuesta arriba, ya que inevitablemente vas a tener que hacer algunas de esas misiones tan duras al final, la cámara es un tormento en los múltiples lugares cerrados del juego, y por lo que más queráis, no os paséis el juego al 100%, lo único que obtendréis es un odio profundo hacia la arena. No lo suelo mencionar mucho en mis vídeos, pero me encantan los juegos de puzles, los de hacer combinaciones de piezas de ciertos colores o de formar líneas, claro está. No sé qué es lo que tienen, pero siempre consiguen engancharme. Así que cuando vi que uno de los juegos de esta lista era de esa línea, estaba muy intrigado. Se trata de Vertrix, un juego para ordenadores 2 que fue lanzado en 1997 por la empresa de Clusters, que en realidad es el seudónimo para dos personas, Cedric Castell y Dennis Trevi, que solamente han hecho este juego y sus secuelas. Sé exactamente lo que estáis pensando ahora mismo. Escapocón, esto no es simplemente una copia de Columns. Es decir, tanto Garfield como Diki y Duki tenían uno de estos y les dedicaste un párrafo a cada uno. Y además las secuelas que has mencionado seguramente sean más complejas. ¿Realmente vale la pena hacerle una reseña? Y es ahí donde os equivocáis, porque no estoy mintiendo cuando digo que Vertrix es posiblemente uno de los juegos de puzles más complejos a los que he llegado a jugar. Sí, a primera vista este juego parece exactamente lo mismo que Columns. Y en cuestión de mecánicas básicas y controles, es cierto. Tirán cayendo fichas de tres colores que podrás alternar pulsando arriba o dejar caer pulsando abajo. Y combinando tres del mismo color, desaparecerán del tablero. Y por supuesto, puedes ganar más puntos haciendo combinaciones consecutivas o a la vez. O formando líneas de más de tres bloques. Pero la mayor diferencia que tiene este juego comparado con otros juegos de puzles, es su énfasis en los duelos de uno contra uno. Muchos juegos de puzles tienen este tipo de modos. Donde si haces combinaciones, enviarás basura a tu oponente para que le resulte más difícil mantenerse a raya. Y el jugador cuya torre sea la primera en llegar a la parte de arriba de la pantalla, pierde. Hay variaciones dependiendo de las mecánicas del juego base, pero por lo general, estos modos son bastante sencillos. En el caso de Vertrix, donde solamente puedes hacer duelos, ¿sabéis qué cosas tienes para poder acabar con el enemigo o poder defenderte de sus ataques? ¿Veis todo eso? ¿Esa incomprensible tabla de números y símbolos? Esos son los objetos que puedes usar durante la partida. Sí, todos esos. La idea es que cuando haces tres combinaciones seguidas, el juego te envía un bloque de tres colores, pero que está a la izquierda de tu pantalla. Y cuando llega a la parte de abajo del todo, el color con el que haya llegado, determinará qué habilidad será la que utilices. En este aspecto, el sistema es algo parecido a un juego de un género completamente distinto, Diddy Kong Racing. De la misma forma que en ese juego tenías globos de distintos colores que te daban objetos que eran siempre del mismo tipo, en Vertrix, cada color de los objetos utilizables tendrá un efecto de una categoría distinta. Existen tres categorías de habilidades de ataque. Las amarillas mandarán bloques de colores extra al oponente, ya sean de forma horizontal o vertical, que puede ser letal. Las verdes en su lugar se enfocan en hacer aparecer bloques grises, ya sea de la nada o quitándole el color a los bloques que ya hayas puesto. Estos bloques grises no combinan ni con ellos mismos y solo sirven para estorbar. A los enemigos les encanta usar este, por cierto. Hay ocasiones donde creerás que tienes la partida ganada y ¡boom! Mil bloques se vuelven grises así de repente. Finalmente, los ataques naranjas son un poco de todo. Aumentar la velocidad del enemigo, paralizarles durante un tiempo o hacerles perder nivel, que es algo que comentaré más tarde. Pero no solo tenemos ataques, ya que también hay habilidades que son buenas para quienes las usan. Las de color azul claro son defensivas y te permitirán reducir tu velocidad, hacer desaparecer bloques que tenías en tu tablero o transformar bloques grises en bloques de colores. Y las azules oscuras son piezas que crearán rayos láser de manera vertical u horizontal. Y además pueden combinarse con un tipo de bloques que aparecen de forma menos frecuente, los bloques explosivos. No explotarán por su cuenta, pero crearán reacciones en cadena si entran en contacto con las explosiones de los poderes azules oscuros. ¿Conocéis Bombless, aquel spin-off de Tetris donde los bloques desaparecían con bombas que se activaban al formar líneas? Pues los señores Castell y Trevi decidieron volverlo una mecánica más en este juego. Y aún así no son lo más loco que pueden ofrecerte estas habilidades, principalmente porque esos bloques explosivos se parecen mucho a los grises y hasta que tengas una bomba de esas son iguales de útiles que ellos. Las habilidades más locas son las blancas, que son un todo vale. Hay algunos más simples, como hacer que te vengan bloques explosivos hasta que subas de nivel, pero también hay habilidades absolutamente alocadas como el modo en el que no puedes usar ninguna habilidad y en su lugar cada combinación que hagas subirá o bajará tu tablero o el del enemigo, o esta habilidad donde el juego brevemente se vuelve un arcanoid con un tablero completamente distinto y donde romper los bloques grises mandarán un ataque aleatorio a tu oponente. Y por si no fuera poco, ya va siendo hora de que hable del recuento de nivel, que irán subiendo cada 10 combinaciones que hagas. Al llegar al nivel 10, automáticamente ganas la partida, una alternativa a la típica condición de haz que la torre de tu oponente llegue hasta arriba. Ahora, aunque personalmente es casi como si no estuviera, en todo lo que he jugado solo me pasó dos veces, pero lo que sí importa es que cuando empiezas la partida solamente tendrás un tier de habilidades, pero irás obteniendo una columna más por cada nivel que subas. Sí, este es un juego de puzles con un maldito árbol de habilidades, ¿ves ahora como no es un juego tan simple como parece? A pesar de ser un montón de habilidades, una vez hayas jugado al juego varias veces y hayas descubierto el patrón de cada color, es bastante fácil de entender, además de que no es enteramente random, ya que aunque la habilidad del color específico se elige aleatoriamente, siempre podrás elegir entre los tres colores del bloque inicial que caiga. Mi mayor problema con el sistema de habilidades es… esto. Esto es lo que aparece al hacer las tres combinaciones que te dan una habilidad en primer lugar, y tendrás que rápidamente moverlo a un lado para poder entrar en este tubo, o si no, se irá al garete y será como si nada. Sé que está así para que sea más difícil usar objetos cuanta más velocidad lleves, ya que dicha velocidad también se aplica a este bloque, y que está hecho así en parte para poder jugar al juego solo con las flechas del teclado o la cruceta de un mando. Y como diría George Wood, sin embargo, preferiría un botón dedicado a usar objetos en vez de este condenado bloque, que encima es rosa. Yo no tengo ningún problema con el color, obviamente, pero es que es el color que fue elegido para un último tipo de habilidad que es además el que menos me gusta. Estas habilidades son de intercambio, ya sea de tablero, bloques grises o velocidad. Y a veces puede ser útil y otras veces quieres cambiar tu tablero con el enemigo, pero en su lugar el juego decide cambiar las velocidades, dejándote con una velocidad altísima en un tablero lleno de bloques. Y esto nunca me pasó, pero acorde con el manual, para nerfear estas habilidades tan fuertes, hay una habilidad rosa, que lo único que hace es hacer que tu enemigo use una habilidad gratis. Y ya que estoy hablando de los puntos flojos, este sistema hace que el juego valore más el hacer muchas combinaciones simples seguidas y apenas ofrece ninguna ventaja si realizas esas combinaciones simultáneas que en otros juegos de puzzles te salvarían la vida. ¡Qué descabellado! Y hablando de descabellado, este juego tiene varios personajes y algunos de ellos están calvos. De ahí lo de descabellado. La idea de estos personajes es que cada uno tiene un árbol de habilidades distinto, por lo que algunos tienen más habilidades de un tipo y solo una de otro. Ahí es cuestión de preferencias. ¿Quieres a alguien que tenga más habilidades de ataque o de defensa? ¿O tal vez se te da genial el arcanoid y te eliges a alguien que solo tiene esa habilidad blanca? ¿O quieres un poco de todo? ¿O mucho de todo? Y los personajes en sí son... son... son únicos, o sea, tienen nombres graciosos que dicen con voces de mala calidad, como... Y hay un efecto de sonido que es una risa malvada, que suena cuando usa ciertas habilidades, y es distinta si tu personaje es un hombre o una mujer. Eso es una mujer. Ah, y en el modo principal, que consiste en ganar a todos los oponentes uno tras otro, dirán frases graciosas que rara vez puedo leer porque están encima de unos fondos bastante... Mirad, ya va siendo hora de comentar otra cosa que todos estaréis pensando. Este juego se ve feo de narices, y no os lo voy a discutir. Sé que la idea es que los personajes sean dibujos animados deformes, pero la elección de modelos 3D pero renderizados hacen que más bien parezcan criaturas que verían mis peores pesadillas. Menos mal que no es real. Y los fondos son imágenes en 3D tan distractorias que hacen que intentar colocar los bloques en su sitio sea más difícil de lo que debería. Pero no diría que todo el apartado técnico es malo. Si tuviera aún mi antiguo sistema de puntuaciones, ni de broma le pondría un 0 sobre 2 en aquel apartado. Por ejemplo, me gusta que los bloques sean distintos dependiendo de qué nivel estés jugando. Es algo que siempre me fascina ver en los juegos de puzzles. Sí, en muchos son simplemente bloques o formas genéricas, pero en la cueva prehistórica son huevos de dinosaurio, en el castillo medieval son torreones, en la ciudad futurista tienen números digitales, y en el cine son paquetes de palomitas. ¿A quién ha dicho palomitas? Genial, guay, te has cargado el OBS. ¿Y ahora con qué voy a grabar el resto de los juegos del desafío? ¿Has probado apuntar al ordenador con una cámara? La música es bastante buena en mi opinión, y hay un montón, ya que no solo cada personaje tiene su propio tema, sino que en los menús puedes elegir entre dos bandas sonoras distintas, la normal y la especial. Y ambas están bastante bien. No me gusta que generalmente empiecen con sonidos de ambiente de pésima calidad, pero hay muy buenos temas en el juego. La batalla contra Herman Power en la versión especial me encanta. Una lástima que en la página web oficial solamente puedes descargarte la banda sonora de las secuelas, que es la que estoy usando para este vídeo. Y para acabar me gustaría comentar que este juego tiene una... historia, pero solo está en el manual, como era muy común en los juegos server de la época. No supera la historia de Helios, donde el desarrollador se montó una fantasmada de que el juego en realidad no lo creó él, sino que se lo regalaron los extraterrestres, pero sigue siendo bastante absurda. Ya que trata de que Herman Power, una especie de dios del tiempo y las almas, ha abducido a un montón de gente de distintos mundos para participar en su torneo de Vertrix, donde quien le gane recibirá tres deseos. Hay hasta biografías para cada personaje que son ridículamente extensas. Gracias a este manual ahora sé absolutamente todo sobre Abraham Kadabun, salvo cómo es su cuerpo más allá de su cabeza. Dentro del juego, en cambio, no hay nada de esto. Al vencer a Herman, el último oponente de este modo y uno que es bastante más difícil que el resto, simplemente hay un texto que dice que lo han vencido. Y ya no hay más en el juego, a menos que quieras rejugarlo con una dificultad más alta o enfrentarte a un amigo a la CPU en partidas normales o al Pong. Sí que le dieron uso a aquella habilidad del juego base. Vertrix es un gran ejemplo de que las apariencias engañan. Por fuera parece un mero clon de Columns y uno bastante feo además, pero la complejidad del sistema de niveles, la estrategia con las habilidades y una buena música hacen que sea un título inusual que recomendará a los fans de los juegos de puzles como yo. No es perfecto y es posible que las secuelas sean tan buenas que jugar al primero ya no valga la pena, pero realmente no hay nada que perder por probarlo. Es decir, el juego está gratis en la página web oficial de Vertrix. Dentro del vasto género de las aventuras gráficas, que ya de por sí son muy de nicho, existe un subgénero aún más de nicho, los Hidden Object Games, o juegos de objetos ocultos. Estos juegos son generalmente aventuras gráficas en primera persona donde, aunque hay elementos tradicionales de aventuras como puzles o el uso de objetos de tu inventario, el principal atractivo son eso, los objetos ocultos. De vez en cuando te encontrarás en una pantalla del mapa, donde tendrás que buscar objetos que están ocultos en escenarios llenísimos de cosas, fijándote en cada rincón para ver si hay algo que está en la lista que tendrás en la parte inferior de la pantalla. No he jugado a muchos de estos juegos, pero los que he probado no están mal dentro de lo que cabe. El problema es que tengo entendido que este género, al ser seguramente bastante fácil de hacer, está bastante sobresaturado, ya que las compañías que se encargan de hacer juegos de este estilo no hacen solamente uno o dos, lo que hacen es un motor de juego para hacer Hidden Object Games y lo aprovechan al máximo. Uno de estos estudios se trata de Cateia Games, y de su catálogo de juegos me han sugerido que juegue a Where Angels Cry. Esta es una aventura gráfica que toma lugar en la Italia del siglo XIII, y está protagonizada por... alguien sin nombre, así que asumo que cuando hice la partida le puse mi nombre. Pues Escapocón es un monje que ha sido enviado un monasterio en los Alpes para investigar dos extraños sucesos relacionados con la muerte del prior de dicho monasterio. Una estatua de un ángel empezó a llorar sangre, y uno de los monjes, el hermano John, desapareció. Muchas críticas que he visto comparan esta aventura gráfica con El Nombre de la Rosa, pero no he leído el libro ni he visto la película, así que no puedo comentar si esa comparación es para bien o para mal. Lo que sí que voy a hacer es comentar varios puntos importantes de la trama, así que si os interesa jugar a esta aventura por vuestra cuenta, os recomiendo que no veáis este vídeo. Igualmente hacedlo solo si realmente tenéis curiosidad porque... voy a ir al grano, este juego no me ha gustado nada. Esta es una aventura gráfica dividida en varios capítulos que toman lugar en distintas ubicaciones, y donde tendrás un objetivo principal que deberás realizar antes de poder seguir con la aventura. El principio del juego, sin embargo, es increíblemente poco interesante. Te pasas los primeros capítulos de la aventura en el monasterio, usando el mismo mapa y yendo a las mismas habitaciones. Y los objetivos de estas primeras misiones son muy aburridos, y apenas hay nada del aspecto de investigación que uno pensaría que tendría un juego de misterio como este. La idea es que estás haciéndote pasar por el sustituto del hermano John, y por tanto tendrás que hacer tareas cotidianas como recoger tomates, preparar la comida o cuidar del caballo de un templario. Mientras que en otras aventuras gráficas puedes pasarlo bien realizando tareas que en la vida real son aburridas debido a que tienes que superar ciertos obstáculos para poder lograrlo, o simplemente son tareas que te mandan personajes carismáticos que tienen diálogos memorables con el protagonista, estos monjes del principio del juego actúan todos de la misma forma. Lo más memorable es que uno de ellos es el hermano Ezio, y solamente porque se llama como el tío del Assassin's Creed. En los siguientes capítulos, en donde puedes entrar en la iglesia, luego huyes a un pueblo cercano y finalmente escapas de dicho pueblo por un camino subterráneo, las cosas se ponen algo mejor en cuestión de que al menos ahora estás avanzando en la historia, pero ni con esos avances el gameplay se hace más divertido. Para empezar, los personajes no mejoran para nada, ya que los buses relacionados con ellos pocas veces tienen un camino intuitivo. En el monasterio hay un monje en una habitación que se queja de que tiene hambre, así que le das una sopa y se va de ahí, permitiéndote coger una carta que te permite entrar en la iglesia. No sé, es como que me falta que dijera algo tipo, no me voy hasta que no haya comido, o que en vez de traerle tú la sopa, podrías avisarle de que ya está hecha y se va a comer. Pero el NPC ejemplar es este templario. En una misión del capítulo del pueblo, tendrás que recuperar unos libros perdidos para dárselos a Jarvis, que tiene el mapa de un laberinto que más tarde tendrás que explorar. Todos los libros los encuentras por ahí tirados salvo este, que el templario no te dejará coger por algún motivo, así que tendrás que darle unas monedas para que Escapocón se lo compre. Él te dice que no, Escapocón insiste, y te lo acaba dando por pena. ¿Expectativas subvertidas, supongo? Lo que realmente molesta es la simpleza de los puzzles. Tan solo tendrás que coger objetos que pilles por ahí y ponerlos en el lugar adecuado, desapareciendo de tu inventario. En muchas ocasiones se nota que hay como objetos demás, ya que un mismo objeto podría servirte para varios puzzles, pero al perderlo nada más usarlo, te toca usar otro. Sé que esto es un cliché de las aventuras gráficas en general, pero en serio, en la parte en la que estás plantando repollos, tienes que cavar agujeros con una azada, colocar las semillas, y después tapar los agujeros con la pala. Esto es un mismo puzzle, porque no usar solo la pala dos veces. No ayuda que durante el juego te vas encontrando con los mismos objetos constantemente, dándote una enorme sensación de déjà vu. Esto es especialmente enervante en los capítulos del monasterio, porque ahí tiene incluso menos sentido que los objetos desaparezcan sin que haya una excusa tipo que esto es como en el Breath of the Wild y se te rompen las herramientas cada dos por tres. El peor ejemplo es sin duda el pozo. Hay un puzzle en el primer capítulo, sin contar el tutorial, donde debes colocar un cubo en un pozo para sacar agua, pero el mecanismo está congelado. Lo que tienes que hacer es encender una caldera con heno, leña cortada con un hacha que debes afilar y piedras de pedernar. Luego hay que colocar un ladrillo en el fuego, sacarlo con un guante puesto y usarlo para descongelar el mecanismo. Niños, no hagáis esto en casa. Y sobre todo, preparaos para tener que hacer una versión resumida de dicho puzzle en los siguientes dos capítulos, donde el cubo siempre acaba desapareciendo y tendrás que buscar el cubo correcto de entre todos los que están solo de decoración para arreglar el pozo otra vez. Ah, y la forma de abrir cerraduras en este juego es un absoluto chiste. En ocasiones encontrarás la llave de dicha puerta, o cofre, o lo que sea. Y otras veces usarás un alfiler o un hacha como llave maestra. ¿Por qué no usar esos objetos todas las veces si son tan útiles? En esta escena ni siquiera vemos cómo se rompe la cerradura que deja la puerta cerrada. Simplemente ahora está abierta porque sí. Y sí, a veces tendrás que combinar objetos para poder llegar a la solución de un puzzle. Pero esa dificultad se resume en que si usas uno de los dos objetos sin usar el otro, Escapocón básicamente te dirá qué hacer. Gracias Escapocón, te odio mucho. Espera, ese aspecto de repetición en los primeros capítulos hace que sea una pesadez jugar al juego para poder llegar a la parte buena. En especial porque en un capítulo una habitación puede ser muy importante y en otra solamente está para coger un par de objetos y ya. Esto llega a un nivel absurdo en el capítulo en el que te cuelas en la iglesia por la noche, donde tienes acceso a todo el monasterio. Literalmente no hay nada que hacer en ningún punto del mapa fuera de la iglesia, además de hablar con un NPC que está justo en la entrada. ¿No sería mejor dejar solo la entrada a la iglesia como un sitio explorable en este capítulo? Volviendo a los objetos, un tipo de puzzle muy común es el de buscar un montón de objetos y dejarlos todos en un mismo sitio. Los ingredientes de una sopa, los libros perdidos o las partes perdidas de un carromato. Salvo por un par de excepciones, esos objetos estarán tirados por ahí y es cuestión de buscarlos. Y es aquí cuando llega uno de los problemas más importantes del juego. Y es el hecho de que no es un Hidden Object Game. Steam dice que lo es. Está en Big Fish Games, que prácticamente solo tiene Hidden Object Games. Pero llamarlo un Hidden Object Game sería como decir que Zelda es un hack and slash porque usas una espada y matas enemigos. Where Angel's Cry es una aventura gráfica normal que aplica la filosofía de los Hidden Object Games a las mecánicas básicas, haciendo que la parte difícil no sea como usar los objetos, sino encontrarlos en un primer lugar ya que están en rincones muy difíciles de ver. ¿Cómo de difíciles? Digamos que no es buena señal cuando las estatuas de ángeles, el objeto supuestamente difícil de encontrar que solamente está para logros, son más fáciles de encontrar que los objetos obligatorios para avanzar la aventura. La cosa de los Hidden Object Games es que esa fórmula de encontrar objetos está reservada para las pantallas de objetos ocultos, donde tienes una lista de que encontrar y solamente una pantalla que revisar completamente a fondo. Aquí tienes todo un mapa donde tendrás que hacer pixel hunting si quieres avanzar, porque no es nada divertido ponerse a buscar objetos grises y marrones en escenarios donde todo es gris y marrón. Al menos hay un sistema de pistas que funciona bastante bien, ya que te señala donde tienes que ir y hasta apuntará a los objetos que no veas. Y no es un sistema que rompa el juego, ya que después de pedir una pista tendrás que esperar un rato hasta poder pedir otra. Volviendo a los objetos ocultos que te encuentras en grupo, en el juego hay ciertos objetos algo más abstractos, generalmente canicas, que suelen usarse para poder jugar a minijuegos que te permitirán abrir una puerta, obtener un objeto que te falta o simplemente dejarte avanzar. Fuera de que me resulte hilarante ver como prácticamente todo en la Italia del siglo XIII funcionaba con canicas mágicas que cambien de color, estos minijuegos son bastante mixtos. En ocasiones hay algunos que pueden resultar interesantes, como este donde tienes que intercambiar de posición las calaveras y las rosas, que es como una versión simplificada de las damas, este donde debes intercambiar las fichas de demonios y palomas sin que haya más demonios que palomas en uno de los dos lados, este puzzle de mover cajas donde solamente puedo acordarme de las tortitas del profesor Leighton. Y esta especie de... Sudoku? Picros? Buscaminas? El caso es que me gustó. Ah, y también es hilarante la escena donde Escapocón se cruza con un templario que lo quiere matar y para poder ganarle tiene que jugar un juego de puzzles bien cutre donde solo un tipo de fichas le hacen daño. Supongo que el monje Escapocón no es solo un digno seguidor de la fe cristiana, sino también un digno rival para Herman Power. Hablando de puzzles y comedia involuntaria, hay una parte en la iglesia donde te encuentras con una puerta que no tiene cerradura y se abre con un sistema de contrapeso, y en esa misma iglesia vas encontrándote pesas de distintos tamaños. Uno pensaría que al tener todas las pesas tendrías que resolver un puzzle donde deberás colocar el peso exacto para poder abrir la puerta. Pero no. Pones todas las pesas en el mismo sitio y la puerta se abre. Casi parece un chiste que te encontrarías en una aventura gráfica con más comedia como Monkey Island o las aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. El problema es que la mayoría de los puzzles siguen el mismo patrón. Hay una serie de botones que cambian, ya sea de posición o de color. Y algunos de esos botones hacen cambiar varios. Coloca todos de cierta forma y gana. La cantidad de veces que usan este tipo de puzzles supera las veces que tienes que arreglar el pozo. Y considerando que gracias a Scooby Doo para Game Boy Advance ya me harté de hacer un puzzle parecido cada vez que quería abrir un cofre, os podréis imaginar que para cuando había terminado este juego me había convertido básicamente en Velma. Y no son los únicos puzzles que no me dejaron una buena impresión, ya que los de apagar las luces también se me hicieron eternos. El Simón dice sólo tenía la dificultad de que eran demasiadas teclas pese a ser una melodía tan simple. Y justo al final del juego te ponen un puzzle de mover piezas, los cuales nunca me han gustado. También hubiera preferido que las pistas también se pudieran haber aplicado a los minijuegos en vez de simplemente ser un botón para saltártelo si no te gustan. Pero esto es algo común en otros hidden object games, así que no puedo criticar mucho a este por ello. En cuanto a la historia... ¿Recordáis cuando dije que se ponía interesante? Eso es sólo en el sentido de que cualquier cosa es más interesante que hacer tareas caseras. Porque la resolución del misterio es increíblemente cliché. En cuanto mencionaron el nombre de Pakal, el prior que sustituyó al que falleció, supe que él sería el villano y que mató a Jon. Y efectivamente, el hermano Jon aparece como fantasma para decirte que sí, que fue Pakal, pero que no te contará nada más, porque el resto del misterio lo tendrás que averiguar tú. Sigo las normas del pueblo duerme, los fantasmas no pueden hablar. ¿Que qué es pueblo duerme? Pues, tú sabes Among Us. Y en cuanto encontré un dibujo de una mujer llamada Victoria en la iglesia, supe que tendría que ver con el misterio, y que sería una historia de amor prohibido. Y efectivamente, esa mujer era el amor no correspondido de Santino, que fue asesinada por su hermano Lucien, el cual la quería para él, pero como no podían estar juntos, la acusó de bruja y mandó quemar en la hoguera. Pero la pregunta es, ¿dónde llora el ángel? Pues en el cuerpo del fallecido Santino, y hay una profecía que dice que la sangre que llora un ángel te dará la vida eterna. Y por supuesto, eso es algo que quiere Pakal, porque todos los malos quieren la vida eterna. Así que, sirpocón, tuve que hacerme una partida nueva, luego os cuento por qué. Buena elección por un nombre, estimado caballero. Tal vez no sea tan bárbaro como me esperaba. Mata al ángel que está usando Pakal en el ritual, solo que no de verdad. Pakal se muere, solo que de verdad. Y la historia acaba. Casi todo eso te lo revelan en el último capítulo, por lo que la historia no es solamente cliché, sino que el ritmo pasa de 0 a 100 en las dos horas escasas que te puede durar este juego. Ah, y la presentación no es para tirar cohetes tampoco. Con personajes estáticos que las pocas veces que se mueven desearías que se mantuvieran están estáticos, y un doblaje casposo donde casi todo el mundo fuerza un acento italiano. Voy a ir directamente a esto. Hemos sido desplazados por problemas con los lujos y otros animales wildes, como de tarde. Me gustaría que vayas a los tomates hoy día. Están casi completamente cazados. Ay, mi hermano Santino, por la sangre. Él ha vivido en este capítulo por décadas. En serio, hay un personaje que casi suena como la fusión perfecta entre Mario y Jar Jar Binks. Ah, sí. Y no os lo vais a creer. Pero este juego que estoy analizando en mi programa está mal traducido. No es el juego peor traducido que he jugado, ni siquiera el peor que he analizado, pero tiene aspectos cuestionables como que el monje fantasma usa asombroso para referirse al oscuro secreto que está guardando Pascal. Al combinar objetos, la palabra con y el nombre de uno de los dos objetos no tienen espacio. Y mi favorito, el cual se encuentra en el tutorial donde aprendes a combinar objetos. Tienes que crear un anillo con una gema. Combinando un anillo con... un anillo con gema. Y esto no sé si es un fallo de traducción, o si en la versión inglesa también estaba, pero en esta parte dice que he conseguido dos de los dos clavos disponibles. Aunque luego me falta uno más. ¡Fantástico! Con todo esto dicho, sí. Were Angels Cry es sin duda el peor juego del desafío hasta ahora. Y por buenos motivos. Esta es una aventura gráfica mediocre que fuera de tener un par de minijuegos curiosos y funciones de accesibilidad bastante buenas, no tiene nada que ofrecer por encima de los otros muchos juegos de su mismo género. La historia es predecible y no está bien contada. La mayoría de rompecabezas se sienten exactamente iguales. El inicio es súper repetitivo y el mayor desafío es hacer así con el ratón para poder encontrar los objetos ocultos pobremente implementados en un juego que no es un hidden object game. Puedo tolerar todo eso, pero lo que no puedo tolerar son los bugs que te obligan a reiniciar el juego. ¡Sí! En este juego hay una mecánica en la que puedes hacer zoom a ciertas partes de los mapas para poder coger objetos o jugar a minijuegos que hay ahí. Y al acabar, esa ventanita se cerrará y no podrás volver a abrirla. El juego por algún motivo activa esa función en cuanto has cogido una cosa de esa ventana, por lo que si cerraste la ventana y no cogiste todo… ¡Se siente! Esto me pasó a mí en el penúltimo capítulo del juego, donde además, el sistema de pistas se metía conmigo mandándome al sitio donde debería colocar el objeto que ya no podía coger. Tuve que empezar el juego desde el principio, justo cuando la historia empezaba a avanzar de verdad, teniendo que volver a hacer las tareas de mis amigos los monjes, como si esto fuera la versión cristiana de Animal Crossing. No, lo siento mucho, ya he hablado lo suficiente de este juego. Me niego a jugar a la secuela para ver si es un mejor juego, o a los ports de móvil y switch para ver si tienen diferencias notables. Sobre todo porque jugar un hidden object game con un mando es seguramente lo que le están obligando a hacer apacal ahora que está en el infierno. Antes de nada, hay dos detalles importantes que tengo que mencionar sobre este juego. En primer lugar, que tiene una advertencia de posibles ataques epilépticos debido a la gran cantidad de luces de colores y efectos brillantes. Y en segundo lugar, aunque no voy a profundizar en la historia, sí voy a mostrar niveles y jefes muy tardíos. Si planeas jugar a este juego completamente a ciegas, te recomiendo que lo juegues antes de ver este vídeo. Con eso dicho, Ravi Ribi es un juego del que no sabía absolutamente nada hasta que me lo recomendaron para este desafío. Es un plataformero al que estoy jugando en su versión de Steam, aunque también está disponible en Switch, PlayStation 4 y, lo creéis o no, hasta en la vita. Fue creado por Gemma Yu, que solamente tiene este juego en su porfolio, y Kree Spirit, que sí tiene más juegos a su nombre pero son todos posteriores a este. Siendo este el primer intento de ambas desarrolladoras, ¿podrá dejar una buena impresión? Nada más empezar tenemos la historia, cuyo principal conflicto involucra a dos hermanas, Rumi y Miru. Ambas vivían en la isla de Ravi Ribi, hasta que una estela mágica las teletransportó a otra dimensión. Rumi pudo volver a su hogar, pero Miru se quedó atrapada, por lo que el objetivo del juego es buscar a usuarios de magia por toda la isla para poder potenciar la estela y traer a Miru de vuelta a casa. Nosotros controlamos a Erina, la... coneja mascota de Rumi que fue convertida en medio humana debido a la magia de la estela. Ah, y durante la aventura, el principal obstáculo es que hay una lluvia mágica que está convirtiendo a la gente en... amantes de los conejos. Sí, la historia de este juego es muy rara, y también muy presente, ya que hay un montón de diálogos entre personajes. Se pueden saltar si no te interesa o si ya ha jugado al juego antes, pero si quieres enterarte de todo, tendrás que prestar atención. A menos que te pase como a mí, que elegí la versión española y debido a un fallo, todo el texto de los diálogos desapareció. Porque parece que ya es norma que en este desafío los únicos juegos que no están mal traducidos al español, son aquellos que no están traducidos al español. Ay, vale, ya es suficiente. Tengo que hablar del gameplay, que esto no es una novela visual. Y por suerte, este aspecto es tremendo sin importar en qué idioma estés jugando. Ravi Ribi es un metroidvania, un plataformero con un gran énfasis en la exploración de niveles enormes e interconectados. Así como en el crecimiento de tu personaje, ya sea mejorando sus stats u obteniendo habilidades que te permitirán acceder nuevas zonas. En el caso de Erina, empezará el juego pudiendo saltar y golpear con su martillo gigante, pero irá aprendiendo nuevas habilidades con distintos propósitos. Algunas serán puramente ofensivas, como un combo básico más largo, un giro en el aire y un proyectil que sale del martillo. Por otro lado, tenemos las típicas habilidades que te permiten llegar a zonas inaccesibles, como un doble salto, un salto en pared o una esfera que hace que no vayas lento bajo el agua. Pero las más interesantes son aquellas habilidades que sirven para ambas cosas. Las bombas zanahoria pueden dañar a los enemigos, pero principalmente las usarás para romper bloques y abrir caminos. Por otro lado, puedes usar la patada baja tanto para colarte por huecos pequeños, como para activar el Bunny Strike, el ataque más satisfactorio de todo el juego. Uhhh, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo uso. Claro que todo este tiempo he estado omitiendo algo muy importante, o mejor dicho, a alguien muy importante, ya que en este juego llevas a dos personajes. Al principio de la aventura conoces a Ribbon, un hada con el pelo rosa que está buscando los trozos de un cristal mágico que es la fuente de poder principal de su planeta natal, Ripple Star. Espera, ¿qué juego estaba diseñando de nuevo? El caso es que Ribbon acompañará a Erina en su aventura y tiene sus propios set de habilidades, solo que ella únicamente tiene hechizos a distancia que puedes cargar para hacer disparos más fuertes. Empiezas solo con un disparo básico, pero en la aventura irás encontrando más hechizos de distintos colores que puedes cambiar cuando quieras. Al final me decanté principalmente por el verde, que al ser cargado disparará rayos teledirigidos que curan un poquito de vida cada vez que aciertan. Pero el disparo amarillo que crea un láser mientras cargas, y el propio disparo azul con el que empiezas, también me gustan mucho. El uso de ambos personajes me resulta increíblemente ingenioso, ya que mientras Erina ataca principalmente cuerpo a cuerpo y recibe habilidades de movimiento que uno vería en un Castlevania, Ribbon tiene distintos disparos intercambiables a cada momento, como los que tiene Samus en Metroid. Por lo que sí, este Metroidvania se controla como si estuvieras jugando a Metroid y a Castlevania a la vez. Y mola muchísimo aprovechar la independencia de ambos personajes para, por ejemplo, cargar un disparo muy fuerte con Ribbon mientras estás atacando al enemigo con un combo de Erina. Es una dinámica genial que además se refleja perfectamente en el título del juego, Rabiribi. Sé que así no se llaman los personajes, pero tiene sentido. Tal vez le sobraría el nivel de Stamina, que hace que Erina se canse si atacas mucho y debes esperar a que se recargue. Entendería este medidor si solamente lo utilizaran las técnicas más avanzadas, como el ya mencionado Bunny Strike. Pero que se te acabe cuando estás solamente haciendo un combo normal es una sensación agonizante en un juego que, fuera de eso, se controla de forma perfecta. Además de estos movimientos básicos, Erina y Ribbon también tienen ataques más poderosos que requieren otro medidor distinto. Ribbon tiene una serie de super hechizos que corresponden al hechizo que tengas equipado. Son bastante útiles, pero es Erina quien tiene el screen nuke superior, el amuleto conejo. Con este ataque se creará una onda expansiva que paralizará a todos los enemigos de la pantalla, pero es particularmente útil porque serás invencible por unos segundos. Es genial usar esto en las zonas del mapa que están más llenas de enemigos o de trampas, o activarlo justo cuando te vaya a dar el ataque de uno de los jefes. Pero de estos últimos ya hablaré luego. Por ahora solo me hace falta mencionar que también puedes mejorar a las protagonistas con unas medallas que te dan habilidades pasivas, pero que no puedes equipar todas a la vez. Si habéis jugado alguna vez a Hollow Knight, va exactamente igual que en ese juego. Y para una personalización no tan significativa, también hay trajes desbloqueables. De hecho, Erina se pasó casi toda mi partida cosplayada de la protagonista de Tebi, el juego en el que están trabajando ahora los desarrolladores de Ravi Rigi, el cual también tiene muy buena pinta. Se supone que Ribbon también tiene un cosplay a juego, pero por mucho que intenté ponérselo, se negaba a llevar otra ropa que no fuera su traje por defecto. Estas dos aventureras tendrán que explorar la isla de Ravi Ribi con una estructura dividida en capítulos que me recuerda bastante a los Collectathon. Como mencioné antes, para que la Estela vuelva a poder usar sus poderes de teletransporte, Erina tendrá que buscar a gente que sepa usar magia. Así que la idea es reclutar al número necesario de usuarios mágicos para poder potenciar la Estela y poder así visitar la dimensión paralela. Allí jugarás a un nivel más lineal, te enfrentarás a un jefe al final y te devolverán al pueblo para volver a buscar a más gente. A pesar de que el juego te marca en el mapa donde hay usuarios mágicos, no importa a quién llames. Siempre que encuentres a gente suficiente, el juego te lo dará por válido. Esta dimensión paralela, por cierto, claramente se basa en nuestro mundo. No solo porque es una dimensión donde Ravi Ribi es un videojuego, sino también porque los enemigos pasan de ser criaturas adorables y fanáticas de los conejos a ser... Otakus que te atacan haciendo fotos. No sé por qué los estudios AAA se esfuerzan tanto en hacer juegos realistas. No pueden superar al realismo de estos niveles. El resto de zonas no paralelas cumplen bien su trabajo, ya que son distintivas visualmente y se conectan de forma bastante natural. E incluso si no te gusta recorrerlas, puedes encontrar gemas de teletransporte para poder trasladarte de un sitio a otro sin tener que hacer demasiado backtracking. Solo hay dos zonas que no me gustaron demasiado. La pirámide se ve chula y siempre me han gustado los niveles con inspiración en Egipto. Gracias Crash. Pero hay unos láseres de emergencia que si los tocas, harán que estos ojos se vuelvan locos y brevemente conviertan el juego en la versión jugable de este maldito meme. También está el mundo virtual dentro de un superordenador, donde los enemigos son completamente inmunes a los ataques cuerpo a cuerpo y solo podrás atacarles con proyectiles. Incluso la jefa de este mundo sigue esa regla, y solo por eso me llevó más intentos que algunos de los últimos jefes del juego. Por suerte, el resto de jefes son una pasada. Este juego sigue la lógica de pelear primero y preguntar después, así que la mayoría de los jefes son los usuarios mágicos que tienes que reclutar. Normalmente pelean contigo porque están afectados por la lluvia mágica o piensan que tú lo estás, por lo que al menos hay algo de explicación por detrás de los combates sin sentido. Es aquí donde el juego se vuelve una versión plataformera de un bullet hell. Si me dijeran que esto era un juego de tujo al que convirtieron en una IP original, tipo lo que pasó con Freedom Planet, me lo creería. Y esto lo digo en el muy buen sentido, ya que los jefes están muy bien planteados. Sí, puede que te ataquen con un montón de balas, pero el juego lo compensa haciendo que la hitbox de Erina sea increíblemente pequeña, permitiéndote esquivar dichas balas de forma óptima. Me hubiera gustado que dicha hitbox fuera visible siempre y no solo si mantienes pulsado el botón de ataque, pero me da igual, porque no hay nada más satisfactorio que ver como esas balas de colores te atraviesan como si nada. Los jefes básicos por lo general me gustan mucho y sus patrones de ataque reflejan tanto su personalidad como los poderes que se dice que tiene. Me encantó que Saya, quien tiene poderes de viento, tenga un ataque directamente sacado de Airman de Mega Man 2. O que Lilith sea un jefe de dos fases que empiezas en el suelo y luego luchas contra ella en el aire como en un bullet hell tradicional. Y esos son solamente dos ejemplos. Mi jefe favorito fue sin duda el jefe recurrente al que nos enfrentamos cada vez que volvemos al mundo real. ¡No, no, no! ¡Aún no he terminado! Illusionalius es una copia de tu personaje, un cliché que sale en una infinidad de juegos. Pero la gracia es que usa ataques que aún no tienes. Y considerando que siempre luchas contra este clon justo antes de empezar un capítulo nuevo, es como un teaser de las nuevas habilidades que obtendrás. ¡Es muy creativo! El resto de jefes los encontrarás en el pueblo después de reclutarlos y puedes pagarles para que te den mejoras temporales. Personalmente no usé mucho esta mecánica, ya que prefería gastar mis ahorros en las mejoras permanentes de la tienda. Es en este pueblo donde además sucede gran parte de la historia, y creo que va siendo hora de que opine sobre ella. He de admitir que al principio no me estaba convenciendo del todo, principalmente por los constantes y bruscos cambios de tono. A veces es un juego feliz y adorable, otras veces es oscuro y con lore profundo. Y a veces es... un juego subido de tono, digámoslo así. Y a veces no parece que el tono concuerde con lo que está pasando. Por ejemplo, la historia de Cicini y Siaro me pareció muy trágica. Son la hija de un científico y su mejor amiga. Pero el padre científico no dejaba que se juntaran porque quería que Cicini se esforzara en estudiar y poder ser una gran científica como él. Así que para poder estar juntas, Siaro tiene que hacerse pasar por una de las doncellas robot del laboratorio y actuar como tal. Es muy triste, pero el juego lo trata como, ay que lindo Siaro llama a Cicini su maestra. Por suerte, la historia del juego va mejorando en cuanto se van explicando más cosas que al principio eran tratadas como ocurrencias aleatorias. Y me reí bastante con algunos aspectos. El chiste recurrente de que todos ignoran a Saiya ya me hacía mucha gracia. Pero se volvió hilarante cuando no solo explicaban que era un efecto secundario de sus poderes de viento, sino que encima la intentan curar enseñándole magia de otro tipo. Y luego está Seana, una idol que vive bajo el agua que da un concierto en la superficie cuando la reclutas. Pero durante el concierto se pone sin querer a hacer ataques mágicos y puedes ver como en el fondo la audiencia empieza a huir para no hacerse daño. Y esas subidas de tono no eran tan comunes como me temía que iban a ser al principio. Y de hecho lo más explícito del juego es que en un punto Ribbon rompe la cuarta pared para decir que esto no es un juego H. Oye, Escapocón, ¿qué es un juego H? Pues es un juego excelente. Qué tonto eres, Escapocón. Todos sabemos que excelente se escribe con X. Te van a poner un cero en lengua. Y hablando de no entrar en extremos, me sorprende muchísimo lo justo que es este juego. Sí, los jefes son bastante difíciles y lo mismo se puede decir de ciertas zonas. Pero al mismo tiempo hay muchos checkpoints donde reaparecerás si te matan. Y en cuanto al otro extremo hay un sistema de ayuda que sales y mueres muchas veces en el mismo sitio. Pero esto no es un modo de dejar que el juego juegue por ti como las super guías de los plataformeros de Nintendo. Sino que simplemente es una mejora temporal a tus stats y una cura completa, que es todo lo que necesitas. Es una dificultad perfectamente equilibrada. E igualmente hay varios niveles de dificultad que puedes cambiar en cualquier momento del juego. Lo que más me sorprendió sin duda fue que el jefe final, que tiene 4 fases, no solo tenía checkpoints antes de cada fase, sino que después de la primera puedes volver al pueblo para curarte y comprar objetos si los necesitas. Es lo que diría si estuviera hablando del jefe final de verdad. Bienvenidos al posjuego. Después de que la aventura llegue a una conclusión bastante apropiada en el capítulo 5, donde hasta vemos los créditos, resulta que hay otros 3 capítulos más. No me malinterpretéis. El posjuego no es malo y aprecio que te den la oportunidad de poder reclutar a todo el mundo y que te premien por ello de forma apropiada. Pero estos capítulos son sin duda la parte más floja del juego y creo que deberían haberse planteado de otra forma. Esto principalmente lo pienso del capítulo 6, que tiene una estructura tan repetitiva que parece algo que se me ocurriría a mí a modo de broma. En este capítulo vas al pasillo de los recuerdos, una zona hecha de trozos de zonas anteriores donde los jefes del juego aparecen como enemigos normales. Al principio pensaba que esto iba a ser una boss rush super difícil, hasta que descubrí que simplemente te los puedes saltar. Al final de esta zona luchas contra una jefa que tiene un ataque en el que invoca ilusiones de los jefes del juego. Y justo después, ¡hay una boss rush tradicional! Sé que dije que los jefes de este juego me gustan mucho, pero eso no es motivo para enfrentarse a todos ellos uno tras otro tres veces seguidas. Sobre todo, ¡habiendo un modo boss rush como tal! Por suerte los dos siguientes capítulos son mucho más originales, ya que tendrás que superar unas zonas más lineales y llenas de trampas mortales. Tengo que dar crédito. Consiguieron convertir mi zona menos favorita de la historia principal, dentro del superordenador, en un nivel desafiante que casi pareces sacado de un juego de Mega Man. ¿Alguien ha dicho Mega Man? Yujuu, en este juego los pinchos no te matan de un golpe. Pero si de dos. Y los jefes del posjuego también mola, incluyendo la que copia a los otros jefes. Su principal mecánica es que te ataca con hechizos inspirados por los objetos que hayas recogido hasta ese punto. Y hay un motivo por el que esta batalla es muy ingeniosa, pero sería un spoiler. Aún así no son tan culminantes como el jefe del capítulo 5. Sigo pensando que deberían haberse guardado ese jefe de 4 fases para el final de verdad. Porque todo lo demás se siente mucho menos ambicioso en comparación. Creo que dicen mucho que lo que menos me haya gustado de este juego sean un par de momentos específicos que son fáciles de ignorar teniendo en cuenta el resto de la aventura. Ravi Rivia es una experiencia altamente recomendable, con unas ubicaciones memorables, una gran variedad de jefes y unos controles que se adaptan como anillo al dedo a cualquier tipo de estrategia que quieras seguir. Y eso que ni siquiera he mencionado lo maravillosa que es la música. O el hecho de que hay DLCs y hasta soporte de Steam Workshop por si te has quedado con ganas de más. Aunque en lo personal creo que el contenido del juego base vale mucho la pena. Solo con los 5 primeros capítulos ya me sentí satisfecho y no conozco muchos juegos con los que pueda decir eso. Se estarán preguntando por qué un servidor es el encargado de esta reseña y no ese bárbaro de Escapocón como es habitual. Y hay un motivo bastante lógico por el que este es el caso. Verán, alguien carente de un alto nivel de alfabetización mediática como Escapocón no sería capaz de hacerle justicia a la obra maestra que será reseñada hoy en este episodio. ¿No me creen? Justo aquí tengo un guión de su versión de la reseña y voy a realizar una lectura en voz alta del mismo para que vean a lo que me refiero. Ejem... ¿Pero qué puñetas? Esas tres palabras no son suficientes para describir la magnitud artística de Bridge. Bridge es un juego de Steam creado por el desarrollador independiente Y.K.Gama, un creador de videojuegos de renombre con 5 seguidores. Y fue lanzado en el año 2021, recibiendo críticas... ¿variadas? No dejen que eso les desanime a probar el juego. Aunque con una descripción tan emocionante como Caminando por un gran puente, simulador de caminata, deberán saber que se encuentran ante una verdadera obra maestra. Además, Steam compara este juego con Journey, pero debo de admitir que es una comparación bastante injusta. Bridge es mucho mejor. El juego comienza de forma casi inmediata, con el logo en un fondo negro que no se queda mucho tiempo antes de saltar a la acción. No necesitamos ningún tipo de historia, ya que en Bridge uno deberá dejar volar su imaginación. El juego, tal y como se describe en su página de Steam, es parte del famoso género Walking Simulator, donde uno deberá caminar de un sitio a otro sin tener más habilidades que poder utilizar. Y tal y como indica el título, hay un gran puente en frente de nuestro personaje, que por cierto, parece una mezcla entre la niña de The Ring y Frisk de Undertale. Pero si esperan asustar a la gente saliendo de un pozo, o conocer a divertidos esqueletos que hablan de forma gramaticalmente incorrecta, desgraciadamente tendrán que lidiar con esta enorme pared rocosa, que les impide avanzar por el puente. No podrán rodearla, ni tampoco romperla a puñetazo limpio. Entonces, ¿cómo puede uno continuar con esta artística aventura? La respuesta es sencilla. Y es que este es un juego que rompe completamente las expectativas que su página principal indica. Tal y como ocurre en juegos de culto como Latido Latido Club de Lectura, este juego es en realidad de un género distinto al que se le cataloga, porque se trata de una prueba de habilidad. Además de la gran piedra gigante, hay una roca más pequeña que molesta. ¿Cómo? Que la roca molesta, no queda bien con el paisaje. Así es, esta piedra es necesaria para poder romper el muro y avanzar por el puente. Puede que les resulte muy sencillo nada más empezar, pero hay un segundo muro justo después que también deberá ser derribado con la piedra que hemos pateado, o con la que hay unos pasos más adelante. Mientras que el primer muro fue muy sencillo, este llevará algo más de tiempo poder romper, ya que hay rocas por el camino que pueden hacer que sea más complicado patear la roca. Y digamos que las físicas de este juego... ...no son muy colaborativas. Muchos tacharon este juego de ser verdaderamente injusto. Pero miren, he podido patear la piedra justo donde quería. Además, esta segunda zona del puente no se compara para nada con la tercera. Es este el punto en el que muchos se rindieron con este juego, y un servidor puede ver por qué. El camino hacia la siguiente pared es mucho más largo que el anterior, y con muchos más obstáculos. Desde arcos hechos de piedra, hasta flores gigantes rocosas, e incluso réplicas de Stonehenge, monumento característico de mi territorio natal. Hasta hay piedras justo al final que darán a uno la sensación de que pueden usarse. Pero no, el juego tiene algunas opciones para aquellos que quieran rendirse en este punto. Por ejemplo, ¿qué sucede si uno no quiere hacer caso al título del juego y no pone un pie en el titular puente? O bueno, en el titular puente, pues que puede darle a la protagonista unas vacaciones en la playa. Tan tranquila y arenosa, aunque no podrás meterte en el agua. Supongo que es un robot como un servidor, y no quiere oxidarse. Ese es el motivo principal por el que mi piscina tiene monedas en vez de agua. Y no solo hago eso para parecerme más a mi héroe, el señor Macpato. Sin embargo, es tentador no quedarse en la playa. Sobre todo porque hay un teletransportador que le llevará de vuelta al puente. Qué casualidad, mi mansión también tiene un cachivache similar a ese. Este proyecto aún es un WIP. ¡Wow! Insuficiencia de puente. Otra forma de saltarte el puente es... Bueno, saltarte el puente. Ya sea con la ayuda de nuestra querida piedra o subiendo esta montaña, nuestra protagonista podrá caer al agua y no flotará por encima. Pese a ir vestida como tal, ella no se trata del famoso Jesucristo. Ni de Luigi, que es básicamente lo mismo. Una vez en el fondo del mar, podrás recorrer todo el puente desde abajo, lo cual te llevará... Digamos que demasiado para el resultado final, el cual es... Nada. Bajo el agua, el único objeto de interés es esta aglomeración de piedras. Que como diría Io, no queda bien con el paisaje. Sí, la única forma de poder pasarte este juego es si llegas al final subido en el puente en sí. Una tarea nada complicada para un servidor. Con cuidado, con cuidado... ¡Oh, vamos! No estaba mirando hacia allá. Debo sacarla con precaución de aquí... ¡Oh! Salió volando. Y si tal vez me acerco desde el lado... No. Pasa lo mismo. ¿Por qué sale volando hacia atrás? ¡Oh! Estoy volando. A lo mejor puedo saltar el muro. Era demasiado bonito. ¡Oh! Atravesó el suelo. ¡Oh! Ahora yo atravieso el suelo. ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este juego es una desgracia! ¡Una verdadera frustración! Una... maravillosa aventura que no requirió de mucho esfuerzo para poder pasarme. Como pueden ver en este metraje, claramente grabado por un servidor, una vez nos pasamos la difícil carrera de obstáculos mientras pateamos nuestra pelota de fútbol... ¡Es una piedra, Luigi! ¡Es un fútbol! Podremos pasar al siguiente recorrido. Uno mucho más largo, pero completamente vacío. Así es, no hay ni una sola piedra en todo el recorrido. Bueno, aparte de la nuestra. Y al final de la cuarta pared hay... un precipicio. Nuestro personaje se tira por él. Aparece el logo del juego. Y vemos cómo acaba llegando la misma playa a la que podemos ir desde el principio. Una conclusión que da que pensar. Ahora mismo se estarán preguntando por qué estoy adorando este juego de una forma tan exagerada. Bridge tiene aspectos superficiales que pueden ser apreciados. El ambiente es aterrador pero tranquilo al mismo tiempo. Los gráficos son tan buenos que el bárbaro de Escapocón tuvo que comprarse un ordenador nuevo para que le funcionara. Y además, es completamente gratuito. No necesitan ser multimillonarios si quieren probarlo. Pero al mismo tiempo, la jugabilidad a simple vista puede parecer... aburrida, monótona o incluso frustrante. Y muchos pensarán que este se trata de uno de esos juegos cuyo único valor es ver a otros jugar en directo para presenciar su descenso hacia la locura. Pero ahí se equivocan, estimados caballeros. Aquí les presento un pequeño video ensayo desarrollado por un servidor que espero que les haga ver mi punto de vista de forma más clara. En este juego, nuestro personaje, con pocas características visuales notables y una falta de ojos, representa a una persona promedio, sin importar su género, raza o si le gusta o no, el té con piña. El puente que debe avanzar es una representación visual de la vida misma, dividida de forma clara mediante las paredes de piedra, que uno deberá romper haciendo uso de los esfuerzos de uno mismo. Nótese el parecido razonable entre esta piedra y el cerebro, un órgano necesario para todas las funciones vitales. El primer recorrido representa la infancia, una época sencilla y acogedora, pero a la vez breve, y el aumento de dificultad en las siguientes secciones del juego hará que la echemos de menos, tal y como muchos no son capaces de dejar de rememorar y glorificar sus infancias. Justo después, cruzaremos la adolescencia, la etapa rebelde y confusa, donde pensamos que todo se ha vuelto mucho más difícil. Pero en realidad, los problemas que uno tiene durante esta etapa de la vida, no son más que formas de prepararse para la madurez, que convenientemente es representada en la siguiente fase. Tiene más obstáculos, tus antiguas habilidades ya no sirven para nada, y te durará muchísimo más que el resto de etapas de tu vida. Hay hasta momentos donde el juego te tienta con posibles soluciones más fáciles, como estas piedras al lado de la tercera pared, pero no podrás usarlas porque eso sería robar, lo cual es malo. Si no me creen, pregúntenle a los ladrones que han tenido que lidiar con mi sistema de seguridad. ¡Ajá! ¡Otro robo exitoso! ¡Olé! Tras la madurez, tenemos la vejez, un periodo de nuestras vidas que no tiene tantos eventos, pero es igualmente complicado. Y una vez llegamos al final, tenemos la muerte, donde nuestro personaje caerá desde muy alto. En el 100% de los casos, eso en la vida real causará una muerte segura. ¡Pues yo me caí por un precipicio y sigo vivo! ¡Cállese guay! ¡Está arruinando mis argumentos! ¡Ha sido sin querer! Caerse al agua representa una muerte prematura, no pudiendo hacer nada más que vagar, mientras observas todo lo que pudiste haber hecho en tu vida. Y el hecho de que puedas acceder a la playa en cualquier momento del juego, siendo este el sitio donde acabas al llegar al final del puente, dice mucho de nuestra sociedad. No sé qué es lo que dice, pero lo dice mucho. Y con todo esto, podemos dar por concluido mi análisis exhaustivo de Bridge, un juego que recomiendo jugar a todos los niños... Sir Pocón, ¿qué diantres estás haciendo en mi edificio? Ah, nada en particular. Solo suplantarlo para hacer la reseña del desafío de este mes. Ah, ya, muy comprensible. ¡Y a esto se le llama karma! En fin, creo que voy a saltarme la introducción y todo eso para pasar a la reseña en sí. Ejem... ¿Pero qué puñetas? Generalmente no soy muy fan de los juegos de gestión. Sí, he jugado unos pocos en mi vida, pero la idea de un juego teóricamente infinito donde el objetivo es simplemente mantener algo, ya sea una ciudad, un parque de atracciones o un hormiguero, no es el tipo de juego que más me entusiasma. Debido a eso, Glitter Meat and Growth no era un juego del desafío al que le tenía muchas expectativas. Además de ser simplemente un juego donde tienes que gestionar un pueblo de hadas, sus desarrolladores, Twin Beards Studios, son principalmente conocidos por Frog Fractions. No lo he jugado, pero parece un simple juego flash para aprender matemáticas. Así que con tan poco entusiasmo a la hora de empezar el juego de este mes, debo de decir que... no está mal. Tal y como comenté antes, en este juego controlas a... la líder de las hadas, supongo. Y con la ayuda de este hada verde con gafas que te servirá de guía y del resto de hadas del bosque, deberás construir un pueblo con el objetivo de atraer a más hadas que te ayuden con el resto de tareas. La principal diferencia que tiene este juego con otros del mismo género es el uso de las físicas. La idea es que tendrás que construir edificios encima de las ramas de los árboles. Pero en Glitter Midden Grove, dichos árboles actúan de una forma más o menos realista, en el sentido de que las ramas se moverán hacia abajo si construyes algo encima, o se romperán si tienen demasiado peso. Y si un árbol crece demasiado podrá tapar el sol para los que se encuentren debajo, evitando que crezcan y hasta se pueden morir por esto. Por suerte puedes enviar a tus hadas a cortar árboles o ramas, y esta no es la única función que pueden cumplir. Evidentemente, lo más importante del juego es la construcción, realizada por las propias hadas. Puedes construir casas donde pueden descansar tras trabajar mucho, esferas de luz y antorchas para poder iluminar el bosque y las cuevas respectivamente, ya que solamente puedes construir en sitios donde puedes ver, y también hay almacenes para los distintos tipos de recursos. En este juego hay cuatro que tener en cuenta. La madera, que sale al cortar árboles y generalmente se usa para construir edificios. La comida, que las hadas necesitan para sobrevivir y también crece de algunos árboles. Los cristales, que se encuentran bajo tierra y son necesarios para edificios más mágicos. Y las chispas, no de jamón y queso, que se recolectan con estos prismas cuando reciben la luz del sol, y son necesarias para conjurar hechizos. Sí, los hechizos son otra parte importante del juego, ya que tienen varias funciones que son necesarias para poder expandir tu pueblo. Puedes fertilizar los árboles para que crezcan más y te den fruta, plantar semillas que se convertirán en distintos árboles, crear luz temporal, y el hechizo más importante, los fuegos artificiales, la principal forma de explorar bajo tierra. En vez de darle a las hadas una pala o algún otro tipo de herramienta, pueden crear cañones de fuegos artificiales con una gran cantidad de patrones distintos, permitiéndote ir bajo tierra para conseguir tanto cristales como cofres escondidos con recursos aleatorios o semillas. El principal problema del juego es que es muy frustrante y a la vez no hay nada de riesgos. Sé que esto suena ilógico, pero os explico. La forma tan original de tratar a los árboles es muy interesante, pero el tener que estar constantemente mirándolos para que tengan suficiente luz, podarlos sin equivocarse y cargarse edificios, y darle fertilizantes para que las hadas puedan comer, pone muchísimo estrés. Sobre todo porque las hadas rara vez harán lo que quieras. Un sistema donde puedes elegir a una hada y asignarle una acción hubiera solucionado este problema. Pero lo único que puedes hacer es elegir qué acciones o no quieres que hagan. Y podar y construir no está en esa lista. Los inviernos también son brutales. Los árboles no crecen ni dan fruto. No puedes plantar ningún árbol nuevo, y la única forma de conseguir comida es si tienes suerte y la encuentras en cofres. Pero aún así, las hadas se morirán de hambre antes de poder llegar a la cueva y recoger la comida. Salvo porque no mueren. El juego simplemente dice que se van de la aldea porque ya no hay comida. Y si te quedas sin hadas, una de las que se fue vuelve y trae comida. No hay forma de perder. Por lo que una vez has construido y mejorado el castillo, un edificio cuyo único propósito es atraer a más hadas, no tienes mucho más que hacer. Como me aburría, decidí hacer eso que los jugadores de Minecraft siempre te dirán que no debes hacer. Cabar hacia abajo como loco. Y mirad, he encontrado una puerta mágica. A lo mejor al otro lado hay algún tipo de recurso... TXT World es una aventura estilizada como los juegos pioneros del género. Esos que estaban vistos desde arriba y usaban gráficos en ASCII. Aquí llevamos a un personaje representado como una carita sonriente. Un diseño muy simple pero también muy personalizable, ya que puedes pintarlo del color que quieras y hasta... ¿Importar a tu personaje de Mass Effect 2? Poco puedo hacer con esta función, ya que nunca lo he jugado. Esto es retro bocón. Y aquí solo jugamos a juegos que sean retro. No como Mass Effect 2, que solo salió... Hace 13 años. El objetivo del juego es buscar unos glifos que toman la forma de caracteres extraños, por lo que es un poco askibania si no fuera un plataformero. Bueno, con la excepción de esta zona donde hay gravedad. Para ello hará falta resolver puzzles sencillos y recolectar llaves que te permitirán abrir las puertas del color correspondiente. Así como objetos que te permitirán avanzar de otras formas. Está la lámpara, que te permitirá alumbrar habitaciones oscuras y puede quemar... Gemas. Las gemas parecen el coleccionable del juego, pero es una trampa. Solo puedes llevar 25 y si alcanzas ese máximo, las gemas del mapa se convertirán en paredes. Fuera de un pulse donde debes tirarlas a una fuente, no sirven de nada, así que es mejor quemarlas. Y hablando de destruir cosas, también hay una espada con la que puedes matar enemigos, y una vez mejorada, también tendrá un radar que te permite detectar caminos ocultos. Pero esta espada funciona de una forma de lo más extraña. En vez de tener un ataque con el que la usas como en Zelda o en juegos parecidos a este, siempre la tienes fuera. Y las teclas Q y W te permiten apuntar hacia donde la estás cogiendo. No puedes guardar la espada, por lo que se añade el desafío de mover la espada para poder pasar por pasillos que son demasiado pequeños. Suena irritante, pero hace que el diseño de las salas sea más interesante debido a que siempre tienes que tener en cuenta la espada cada vez que te mueves de un sitio a otro. Debido a que no es un juego que requiera mucha velocidad, este elemento de puzles me parece bastante apropiado. El último objeto útil es el puente, que te permite crear un camino donde originalmente no había ninguno. Y lo he descrito así porque hay algunos objetos en este juego que realmente no sirven para nada. Los patines autocorrectores son tan útiles como un autocorrector de verdad. Cuando te chocas contra una pared, en vez de parar en seco, tu personaje empezará a moverse por el sitio que resulte más conveniente. Desorienta un montón ira hacia abajo, pero como llevas los patines, ahora vas a la izquierda y luego hacia arriba. Es difícil de explicar, y aunque los puedas desactivar cuando quieras, me da la sensación de que el juego te los vuelve a activar en momentos donde no te das cuenta. También está la autoespada, que te hace girar la espada automáticamente… por unos segundos. Los puces en sí me resultan bastante interesantes, obligándote a tener en cuenta todos los detalles de la zona. Algunos de los glifos tienen la forma de objetos normales o parecen meramente decoración, pero como siempre tienen un color en particular, se nota bastante bien que es un coleccionable y que no. También hay puntos muy inteligentes. Por ejemplo, en una parte del juego te encuentras un keygen literal, en el sentido de que es un generador de llaves. Y sí, tiene la musiquita típica de los keygens. Sin embargo, una de las llaves, la naranja, no está disponible y es la que necesitas. ¿Qué hay que hacer? Pues ir a esta tienda, tirar un cubo de pintura naranja y pintarte a ti y a tus llaves de naranja. Y no es lo único, ya que como ahora todas tus llaves son naranjas, puedes subirte a esta plataforma hecha de puertas verdes, que normalmente abrirías con la llave verde que obtienes aquí. Aunque también hay algunos puzzles que están para pillar. Por mucho que quise jugar a esto a ciegas, tuve que usar guías para algunos de los glifos. En el juego hay puertas que se abren solo si has vencido a todos los enemigos de un tipo que se encuentran en la zona. Pero en esta sala, hay una puerta así, y una puerta que solamente se abre si hay enemigos de otro tipo. Y los enemigos no hacen respawn a menos que reinicias la partida. Así que si te los has cargado a todos, te toca reiniciar. Al menos los objetos que has recogido se te quedan en esta reserva, para poder cogerlos si los necesitas. Otro aspecto negativo, en mi opinión, es que aunque el juego clava muy bien el estilo de la época, hay dos aspectos demasiado anacrónicos. Los glifos tienen dos variantes, amarilla y morada. Al coger la morada, empezarás a escuchar a una mujer hablando sobre... ¿La banda de Nu Metal... Korn? Diría que al menos estoy aprendiendo algo. Pero no solo podemos oírla con una calidad de audio imposible para los juegos de esta época, sino que además... Durante una sesión de estudio de estudio de la noche, el dancer Korn Backup, Ariel Helvetica, insistió en arm-wrestling cada cabello de chiquito en el KFC. Cuando el jugador Garbanzo Gorbachev le enseñó que no tecnicamente arm-wrestle una cabello, Helvetica quitó la banda para ser un genéticista. Sua así llamada cabello de chiquito están a empezar la prueba de MTA. Las explicaciones parecen las que daría un niño de primaria que no estudió para un examen, pero piensa que con escribir suficiente recibirá una buena nota. Y no ayuda que es el único punto del juego donde hay doblaje, ya que el resto de mensajes son mediante texto. Otro elemento que no pega ni con cola es tu adayudante, un cliché de las aventuras fantásticas. ¡Pero miradla! ¿Por qué esta en 3D ya es tan colorida? Parece sacada de otro juego. En un punto menciona a su esposa, y aunque me alegro mucho por ella, si les deseo un matrimonio muy feliz, es otro anacronismo más para el juego. Uno pensaría que una aventura tan simple puede sentirse repetitiva, pero creo que es algo que TXT World evita bastante bien. Además del hecho de que casi al final del juego consigues una máquina del tiempo que te permite ir a cualquier sala del juego evitando el problema del backtracking, y también puedes cambiar la hora, pero eso solo sirve para poder entrar a esta tienda. Hay puntos donde el juego es modificado con gimmicks muy curiosas. A veces se hará de noche y tendrás que evitar ser visto por la policía. A veces el sitio se llenará de bombas de relojería que deberás evitar. Y también está la parte en la que… ¿Te conviertes en el Snake que estaba en todos los móviles viejos? ¿Y puedes comerte los obstáculos para alargarte? Jaja, muy graciosa. Y si pensáis que esos son los mayores cambios del gameplay, no habéis visto nada. En el mundo están estas piedras mágicas que, al tocarlas… Toaster Derivatives es un juego que hace honor a su nombre. Porque no solamente está inspirado en los salvapantallas de las tostadoras voladoras de los 90, sino que además es una mera mezcla entre Flappy Bird y los juegos clickers. La idea es que la tostadora irá ganando altura y temperatura al mismo tiempo. Y si quieres que baje, deberás gastar grados para poder comprar distintas cosas que causan que la tostadora se enfríe. Al igual que en Flappy Bird, el objetivo es pasar por cuantas más tuberías sea posible sin caerse. Aunque es cierto que hay un punto en el que puedes coger estos… palos rojos… Una vez los tengas, si te caes en una de estas grietas, crearás un agujero que… ¿Alguna vez habéis jugado un juego donde la parte más difícil sea empezar a jugarlo siquiera? Porque Spax Rhys es el juego con la introducción más difícil de la historia. Si quieres jugar, tienes que demostrar que eres un adulto. Con una ruleta. Si pones un número muy alto, te dicen que estás mintiendo. Y si es muy bajo, te dirán que eres un niño. Y por si no fuera suficiente, cuando aciertas, tienes que hacer un examen para probar si realmente eres un adulto. Con preguntas que varían entre… ¿Y esto cómo lo va a saber alguien normal? Y… ¿Cuánto duro la guerra de los diez años? Con tanta protección, me esperaba un juego con un humor y contenido que hará que Lizard Sutlarry parezca aprender a leer con Pipo. Pero en su lugar, me encuentro con la primera sitcom jugable. Controlamos a un marina espacial que quiere echar de casa a su compañero de piso, un xenomorfo. Irritándole lo suficiente para que se vaya, pero evitando que sospeche de nosotros. Supongo que es un juego para adultos porque solo los adultos pueden entender lo que es tener un mal compañero de piso. Habrá que abrir la puerta del frigorífico, dejar migas en la mesa, cambiar el canal de la tele cuando la está viendo, ponerle verde en las redes sociales… Los diálogos son graciosos y la premisa es divertidamente absurda. Pero en serio, ¿por qué hay tantas risas enlatadas? No paran de dar la lata. Gracias, gracias por apoyar mi punto. Realmente no hay mucho más en cuestión del gameplay de este juego. Lo único notable es que hay un modo difícil donde tu compañero de piso es el mismísimo Slenderman, que en vez de moverse como el xenomorfo, se teletransportará con estática de… Final Fantasy 4 es un juego que innovó en el mundo de los RPG por turnos, introduciendo el llamado Active Time Battle, donde cada personaje solo podría usar acciones cuando se le rellenase una barra de comandos. Este sistema fue implementado por futuros juegos de la saga, así como por otros RPGs como Chrono Trigger. Pero, ¿qué pasaría si otro juego famoso que va por turnos pasara a usar el Active Time Battle? Pues de eso trata Chess Invaders, un juego de ajedrez donde tus piezas y las de tu oponente funcionan con este estilo. Asumo que todos los que estéis viendo este vídeo habéis jugado al ajedrez. ¿Eso no era una delicia turca? Así que no hay mucho de lo que hablar aquí. El nuevo sistema de movimiento se siente algo extraño al principio, pero no tardarás mucho en acostumbrarte ya que las piezas son las mismas y se controlan igual… Espera, ¿qué es esa ficha morada? Si buscas un juego competitivo para 4 jugadores, Chick Bikers es para ti. Cada jugador llevará un pollo distinto, y al principio de cada turno todos deberán elegir un total de 5 movimientos. Una vez elegidos, los pollos se moverán en esos patrones dejando un rastro de huevos. Si te chocas con un huevo u otro pollo, perderás. Y el ganador es el último pollo en quedar en pie, el cual no acabará en el KFC. Hay muchos personajes desbloqueables con sus propias habilidades, pero me resulta extraño que sean personas reales, aunque luego siempre estés usando a los pollos. Supongo que será como en algunos juegos de la saga Magical Drop, donde tu personaje aparece en el fondo y a quien controlas es a estos bufones. Pero eso era algo que tampoco me gustaba en esos juegos. Igualmente, desbloquear a estos personajes es importante, porque… ¿Dónde demonios está Carmen Sandiego? Con esta frase se resume Inferno Investigation, un juego de misterio que toma lugar en el infierno tal y como Dante Alighieri lo describía en su famoso fanfic, La Divina Comedia, que de hecho puedes leer si necesitas pistas adicionales. Estás buscando un criminal e irás moviéndote por los nueve círculos del infierno interrogando a posibles testigos, que te describirán cómo es dicho criminal y hacia dónde ha dicho que se iba. Tendrás que anotar sus características para poder encontrarlo. Género, color de ojos y pelo, hobby y autor favorito. Y sólo recibirás dichas pistas en los círculos donde te digan que ha estado. Lo único malo del juego es… la música. Una especie de canto gregoriano acapella que estará sonando en bucle hasta el infinito. Es difícil concentrarse y leer las pistas con esto sonando de fondo. Una vez atrapes al criminal recibirás este mensaje que te dice… No sé si lo habré comentado antes pero no me gustan mucho los juegos de gestión y mucho menos los que apenas tienen ayudas visuales que te enseñan lo que está pasando. Loma Manager no es una excepción. Es un juego donde llevas a un equipo de jugadores profesionales que deben vencer a otro equipo en un eSport que no vemos. Coloca a cada jugador en un puesto y reza porque ganes, porque todo está generado aleatoriamente. Lo único que puedes hacer es pausar para recolocar a los jugadores. Pero fuera de eso, no hay nada más. De hecho, a pesar de que perdí, el juego. Saving Story es un videojuego donde deberás afeitar al expresidente estadounidense, Barack Obama. Oye, no me mires así. Yo no tuve nada que ver con este juego. Sí. Deberás dejar su cara completamente afeitada usando tijeras, espuma, una cuchilla y agua. Pero te dan tan poco tiempo que dejarás al pobre Obama en ridículo en los momentos más importantes de su vida. Su graduación del instituto, su campaña presidencial, el último afeitado antes de su muerte… La vez que en 2014 pusieron una bomba en un autobús y Obama la afeitó para desactivar la espera, ¿qué? Ya te he dicho que yo no tengo nada que ver. Además, yo siempre afeito mis bombas antes de colocarlas. Barber Pole Position no es un juego de carreras. Controlas a un coche y el objetivo es llegar a la meta antes que el resto de los coches. Pero os lo digo, no es un juego de carreras. Es un juego de karaoke. Ok. Soules of Darkness. Es sin duda el Dark Souls de los juegos LCD. Y este zoom dramático no está editado. Es así en el juego. Proch LCD es una versión LCD de… El último puzle de TX The World es cuanto menos curioso. Te encontrarás con una rana que tiene en su posesión los últimos glifos del juego. Y deberás convencerla para que pueda mover las piezas y te deje cruzar el lago que os separa. Pero esto no lo harás hablando normal, sino que esos glifos eran todo este tiempo palabras en el idioma de las ranas. Supongo que la comparación con Askibania es mucho más apropiada ahora. Es complicado tener que aprender el significado de todos los símbolos y hacer estructuras para que la rana te ayude. Pero con un poco de paciencia podrás… Oh no, se desmorona todo. Toca huir de aquí. Y… Un momento. Esta zona no era de plataformero. Y… Acaba de romperse la pantalla del juego. Ahora soy el Snake otra vez. Un momento. ¿Qué diantres es ese fan… No, no, no. Deja de avanzar tan rápido. Las hadas se van a ir por el hambre y los árboles necesitan cuidados. Vaya. Hemos llegado a la destrucción del planeta. Y aquí acaba Frog Fractions 3, el mejor juego de gestión, aventuras, simulación, sigilo, carreras, multijugador, RPG… Vale, creo que ya va siendo hora de dejar el chiste. Glitter Meat and Grove es una tapadera de TX The World, un juego de aventuras que a cada rato te pondrá en un juego distinto, tal y como hacía su predecesor Frog Fractions. Que no, no es un simple juego educativo. Es una movida surrealista al mismo nivel que esta. La idea de este juego es muy original, y es sin duda un título que no dejará de sorprenderte a cada momento. TX The World es mi parte favorita, ya que sus puzzles están muy bien pensados, las variaciones son creativas… Y se nota que no es una mera excusa para acceder al resto de juegos. Sin embargo, en estos subjuegos se notan los altibajos. La diversidad de calidad entre todos ellos es muy dispar, y hace que la experiencia no se sienta tan consistentemente buena como debería. Y no ayuda que en la mayoría de estos, puedes avanzar incluso si pierdes. Y tras jugar al Frog Fractions original, estos minijuegos se sienten mucho más aleatorios, ya que no tienen ningún hilo conductor o personajes en común. Aun así, creo que Glitter Meet & Grove, TX The World, Frog Fractions 3, o como queráis llamarlo, es una experiencia bastante única que recomiendo jugar incluso si ya sabéis a lo que vais. Y también buscad información sobre el ARG que organizaron los creadores, ya que gracias a él, la comunidad pudo descubrir que Glitter Meet & Grove no era lo que parecía. Es un tema casi tan interesante como el juego en sí, pero también es algo que tiene material para un vídeo entero. Ah, Sony Japan Studio, un equipo de desarrollo interno de Sony que estuvo encargado de varias franquicias de videojuegos como Patapon, Gravity Rush o Eapscape. Sagas que tal vez no sean las más populares, pero estoy seguro de que los fans de dichas estarán dando saltos de alegría solo por el mero hecho de que las haya mencionado. De todos los trabajos de este estudio actualmente disuelto, me han pedido que hable del Loco Roco, específicamente la segunda entrega de la saga. Loco Roco fue una serie de videojuegos de plataformas lanzada en sus inicios casi exclusivamente para la PSP, hasta las remasterizaciones que salieron en PlayStation 4. Es cierto que tendría más sentido que hablar primero de Loco Roco 1 antes que del 2, pero no solo es este el juego que me han recomendado para el desafío, sino que además he investigado al respecto y parece que esta secuela es básicamente el primer juego, pero mejorando todos los aspectos. En serio, puedes poner gameplay de un juego al lado del otro y dará la sensación de que son el mismo. Con estas aclaraciones ya realizadas, podemos llegar a la pantalla principal, que nos vende perfectamente lo particular que es este título. En serio, ¿cuántos juegos conocéis que usen como instrumento al pato Donald? No me puedo creer que este sea el juego del desafío donde sale Donald y no literalmente el juego de Mickey Mouse. La historia de este juego es bastante simple. En el planeta Euphoria, hogar de unos bichos redondos y felices llamados los Loco Roco, todos vivían en paz y armonía, hasta la caída de un meteorito procedente de otro planeta, uno habitado por unas malvadas criaturas que… Oh… Oh no… Estos son los Muya, los villanos del juego, que básicamente han venido a corromper el planeta con su oscuridad, por lo que es tu misión viajar por los distintos lugares de Euphoria para dejarlos limpios y poder mandar a los Muya y a sus líderes de vuelta al espacio de donde vienen. Cuando dije que Loco Roco era particular, hablaba también evidentemente del gameplay, ya que este es un juego de plataformas muy distinto al resto del género. No controlamos a los Loco Roco técnicamente, sino que llevamos al propio planeta Euphoria. La idea es que con el L y el R giraremos el mundo, y la propia gravedad será la que haga que los Loco Roco rueden hacia la dirección que quieras. Pulsando L y R a la vez también conseguirás que salten, que suena algo incómodo, pero una vez hayas jugado lo suficiente se vuelve muy natural, sobre todo porque cuando estás girando hacia un lado, el botón de girar hacia el otro básicamente se convierte en un botón de salto, lo cual facilita las cosas. El otro botón que se usa en este juego es el círculo, que te permite separar a tu Loco Roco en muchos si lo pulsas, y los podrás juntar de nuevo si lo mantienes. La idea es que tu Loco Roco crecerá cada vez que se coma una de estas frutas, con un tamaño equivalente a un número que sale en la esquina superior izquierda. Comer estas frutas y hacerte lo más grande posible, siendo 20 el número máximo, es fundamental por motivos que explicaré más tarde. Pero por ahora solo diré que este botón círculo tampoco es algo que se utilice mucho. Es cierto que hay huecos por los que solo podrás entrar si te separas, pero en muchas ocasiones el juego hará eso por ti, y lo único que tendrás que hacer es rejuntar a los Loco Roco una vez acabe dicha sección. Si tus Loco Roco separados están mucho tiempo fuera de la pantalla, los perderás. Estos son los únicos controles al principio, pero a medida que vas avanzando te encontrarás con este tipo, el Rey Muy Muy, que te enseñará movimientos nuevos como nadar, agarrarte a cosas y arrancarlas, o dar saltos que sirven mejor como ataque. Aun así, siempre usarás solo estos tres botones. Con unos controles así de simples navegaremos unos niveles divididos en mundos que siempre tienen el objetivo de llegar al final, pero también están llenos de objetos que a veces estarán en lugares obvios y otras veces tendrás que romperte la cabeza para poder buscar, ya que hay varios pasadizos ocultos. Si hay alguna parte del escenario que parezca irregular comparado con las rampas perfectas habituales, casi siempre habrá un camino por ahí que podrás tomar. En cuanto a los objetos, tenemos los pícolis, unas moscas que servirán como dinero en distintos puntos del juego. Las notas musicales aparecerán al interactuar con partes del escenario, y sobre todo te las darán con las breves fases rítmicas del juego. Hay varios puntos en los niveles donde podrás entrar en ciertas estructuras o encontrarte con criaturas durmiendo, y si tienes la cantidad necesaria de Loco Roco, podrás jugar un pequeño minijuego donde deberás pulsar las notas al ritmo de la música. Esto no solo te dará notas musicales, sino que a veces podrás acceder a una nueva parte del nivel. En cuanto al uso de las notas en sí, obtener 100 hará que el rango con el que recoges pícolis sea más amplio. Y de hecho esta mejora no se resetea cuando te pasas el nivel, así que será más fácil atrapar a estas moscas si rejugas el nivel repetidas veces. El último objeto es... el insectoobjeto. Sí, así se llama, si es que la wiki del juego no me miente. ¿Y cuándo me ha mentido a mí una wiki? Conseguirás estos bichos con los previamente mencionados minijuegos rítmicos o salvándolos MuyMuy, unas criaturas que son amigas de los RocoRocos. Pueden darte dos cosas, sellos para un minijuego de completar imágenes, que hasta donde yo sé solo sirve para conseguir más pícolis, y materiales para la casa MuyMuy. Este es un modo secundario donde puedes construir una casa para los MuyMuy que hayas rescatado, creando nuevas habitaciones y construyendo muebles para ellos. Una distracción del juego base que es un poco el precursor de esos juegos de móvil que tienen elementos de construir ciudades metidos con calzador. Ah, sí, no cuenta realmente como objeto, pero en los niveles también habrá oscuridad que deberás limpiar, y el juego lleva la cuenta de cuánto has borrado. Esta oscuridad suele ir acompañada de los Muyas, que intentarán comerte y quitarte locorrocos, así que ten cuidado. Volviendo al juego base, aunque todos los niveles tengan la misma estructura, son todos visualmente muy distintos e incluyen gimmicks interesantes. No hablaré en detalle de todos, porque si no estaríamos aquí todo el día, y se supone que estas reseñas son más cortas que los vídeos normales de Retropocon. En cualquier caso, hablaré de algunos mundos destacables. Chapo War es el mejor ejemplo de lo que estoy hablando, ya que el primer nivel del mundo se enfoca más en ir por tierra, ocasionalmente subiendo más arriba con la ayuda de estos bichos que te absorben y te lanzan, pero en el segundo estarás en las nubes, y tendrás que lidiar con nubes grises que crean viento y nubes blancas que sirven como plataformas, a veces requiriendo despertar las nubes individuales para poder formarlas. Gelapton está lleno de una sustancia pegajosa que te permite ir por el techo, abriendo una nueva dimensión a los niveles, y también hay unos champiñones que puedes mover para luego usarlos como trampolín, aunque aquí no rebotarás tanto como en la fábrica Buigui, donde todo el escenario te hará rebotar como loco. Y Shambling también me gustó bastante, no solo porque las físicas de hielo son muy divertidas en un juego donde ya de por sí vas rodando todo el tiempo, sino que además está lleno de pingüinos, y en un juego con nombres de criaturas como Bochoyo, Butraganea y Gamumut, es hilarante que estos pingüinos se llamen Domingo. De hecho hay un nivel del juego donde te metes dentro de la líder de estos pájaros, la Domingo Mama, y si pensabais que se iba a llamar de otra forma, sois unos malpensados. Y debo agradecer que este sea un nivel de dentro del cuerpo de alguien que no sea repulsivo. Y hablando de niveles que son horribles en otros videojuegos, me gustó Tropuka, el mundo de agua, ya que los controles cambian bien poco y se siente más como un sitio de baja gravedad donde puedes saltar infinitamente. Eso sí, odio que para sumergirte tengas que pulsar el botón círculo, porque al hacerlo tendrás que sufrir esto. Otras mecánicas salen en más de un mundo, como las corrientes de aire y los agujeros, que son maneras de llegar a sitios de forma más rápida. O la de meterse en cosas, ya sea en un caparazón para rodar a toda velocidad, en un bloque para poder activar mecanismos en una pirámide, en una máscara para poder despertar unos tiquis que servirán de plataforma, e incluso puedes meterte en una bomba. Esa mecánica es... No hagas ningún chiste fácil. La pera. Seguro que Escapocón no vio esa venir. La única mecánica recurrente que no me gustó fue la de agarrarse a cosas. Ya sea a estas ramas, que están en casi todos los niveles, o a las lianas y cuerdas que no son tan comunes. Con estas últimas deberás soltarte antes de llegar al punto más alto, o si no perderás todo el impulso y apenas saltarás. Mientras que con las ramas, aún no entiendo hacia qué dirección salta hasta soltarte de ellas. A veces es hacia donde mira la cámara, a veces hacia donde mira el loco roco... no sé, es raro. Ah sí, os habréis fijado que mi loco roco ha ido cambiando en distintos puntos de la reseña, y eso se debe a que a medida que avanzas en el juego, vas desbloqueando a nuevos loco rocos de distintos colores. Las diferencias entre ellos son meramente estéticas, salvo por la canción que cantan en el minijuego rítmico. Aunque debo destacar que hay uno de los tipos de loco roco que se llama Chávez. ¡Me hace demasiada gracia! Entre esto y los domingo, sospecho que para los desarrolladores de este juego, el español es un idioma lleno de palabras absurdas al nivel de sinsentidos como tupli o pequerone. Y ahora que la RAE ha añadido murciégalo al diccionario, empiezo a ver su punto. Para hablar de cosas absurdas, tenemos los minijuegos. La mayoría son opcionales y podrás participar en ellos pagando pícoris, desde un guacamole hasta un modo de batalla que puedes jugar en multijugador, donde deberás empujar a los distintos loco rocos hasta ser el último en quedar en pie. Claro que también hay minijuegos obligatorios, como Bui Bui Bún, si así se llama, donde deberás llevar a un avión que se mueve demasiado lento, aunque al menos no se controla tan mal como el de Waluigi, o la campaña Bui Bui, donde usarás un cañón para cargarte enemigos. En ambos de estos minijuegos, te enfrentas a un grupo de villanos secundarios llamados los Bui Bui, contra partes malvadas de los Mui Mui que también aparecen en los niveles normales. Y os estaréis preguntando, ¿de dónde han salido estos bichos? Sí, aunque este juego no tenga mucha historia, sí que tiene muchas cinemáticas, y todas son tan alocadas como esta. De hecho, puedes desbloquear escenas secretas que no contribuyen a la progresión del juego, y son solamente los personajes haciendo el ganso. Una lástima que debido a las limitaciones de la PSP, estas divertidas escenas están bastante borrosas, pero esa es la única pega que tiene este juego gráficamente. Los gráficos son coloridos y agradables para la vista, con físicas aplicadas a los loco roco, que hace que sea mucho más divertido controlarlos e ir haciéndolos rodar y botar. Sin embargo, creo que la música es la mejor parte del juego. Te gusten una de las canciones en sí, que son composiciones desenfadadas que recordarán a juegos como la saga Katamari, el dinamismo que tienen es impresionante. Aparte de trucos sencillos, como que los Muya cantarán su canción si te acercas a ellos en los niveles, tenemos cositas como que la música de cada nivel varía dependiendo del loco robo que uses, ya que ellos cantan parte de la misma. Y la música del nivel irá obteniendo instrumentos a medida que vayas comiendo frutas. Lo que realmente me dejó perplejo es que cada loco roco tiene su mundo favorito, y si juegas con ese personaje en dicho mundo, la música cambiará un remix de la canción que cantan en el minijuego rítmico. Es todo un detallazo, pero no tenemos tiempo para cantar, ya que hay que hablar de los jefes, que son los líderes de los Muya. El primero, Von Mucho, no me gustó mucho, porque era tu típico jefe genérico al que te enfrentas en un escenario plano. Es algo que verían cualquier plataformero, y no en algo tan único como loco roco, pero los dos siguientes son mucho mejores. La segunda batalla con Von Mucho es como un nivel normal, solo que de vez en cuando te encontrarás con el jefe, y deberás hacerle daño arrancándole los pelos de la nariz para poder seguir avanzando. Y la jefa final, Majoline, es espectacular. Empezando con una fase de esquivar obstáculos en una plataforma ascendente, seguida de una batalla que toma lugar en sus enormes labios, donde hay que intentar atacar a los ojos, y todo esto culmina en una escena en la que Majoline manda una bomba de oscuridad contra Euphoria, y tú, controlando Euphoria desde el espacio, deberás hacerla rebotar lo suficiente para darle en la cabeza. Esta última parte del caso es que me costó bastante, porque el juego es muy quisquilloso con el timing de los botes, pero es muy satisfactorio una vez acaba. Y así, Von Mucho y Majoline huyen de Euphoria, vemos los créditos que pueden ser rotados como si fuera un nivel normal, y aprendemos una valiosa lección. Y aquí acaba LocoRoco 2. Se me hizo algo corto y algunas mecánicas no me convencieron, pero… ¡Escapocón! Espera un momento. ¿Qué pasa? Espero que no haya venido tu amigo Von a decir que este juego le vuelve loco o alguna tontería así. No, no, es solo que deberías leer esto. Derrotaste a Majoline, pero no era el final del Bunyomuja. O lo que es lo mismo, aún te queda el posjuego. Oh… Claro… ¿Recordáis como en Ravi Ribi después de enfrentarte a un jefe espectacular y veías los créditos, aún quedaban como tres capítulos más? Aquí pasa algo parecido y de una forma que me gusta incluso menos que en aquel juego. Entiendo que haya que añadir algo de rejugabilidad debido a que la historia es muy corta, y hay decisiones en este aspecto que no me parecen malas. Para poder luchar contra el verdadero jefe final deberás limpiar toda la oscuridad de los niveles, que tiene bastante sentido en cuestión de la historia. Además, este es un juego que prácticamente te obliga a jugarlo por lo menos dos veces, ya que algunas de las habilidades del Rey Muimui serán necesarias para el 100% de niveles anteriores a donde las aprendiste. Y luego está que al llegar al final del nivel con 20 Locorrocos, desbloquearás un desafío opcional para el mismo, como un modo contrarreloj o uno donde deberás encontrar a unas mariposas. Todo eso está bien. Pero el problema es que lo de eliminar la oscuridad también se aplica a cuatro niveles secretos que no forman parte de la aventura principal, los cuales se consiguen mediante la casa Muimui. Este modo no es una mera distracción como yo pensaba, está ligado a la progresión normal. En el juego obtendrás trozos de mapas que, al obtenerlos todos, te abrirán un nivel nuevo. Y estos trozos los obtendrás construyendo ciertos muebles en la casa Muimui. Por lo que sí, si quieres poder llegar al jefe final de verdad, tendrás que rejugar esta pequeña cantidad de niveles y minijuegos una y otra vez, rezar para conseguir los materiales necesarios para la casa, porque algunos se consiguen al azar, y luego a lo mejor es uno de los muebles que te dan una pieza de uno de los mapas. Sabía perfectamente que no tendría tiempo suficiente en este mes para hacer todo eso, así que me descargué una partida al 100% del usuario Killerserg en Gamefax, para saber si valdría la pena el esfuerzo. Y no. Los niveles secretos, a excepción de Percula 2, pegan un salto de dificultad completamente absurdo. Yaoyab 3 es un laberinto lleno de partes donde puedes quedarte atascado. Que el Abton 2 requiere que te pegues de un sitio a otro sin equivocarte, porque si no caerás a un abismo lleno de pinchos. Y la fortaleza Buibui 3 está sacada de un Kaizo, es que no me queda otra. Pinchos por todas partes, saltos demasiado precisos para lo que es este juego, y enemigos que no pararán de empujarte. ¿Sabíais que en estos niveles fue donde aprendí que puedes morir en este juego? Sí, asumía que si te hacían daño y solo tenías un loco roco perderías. Pero nunca vi esto en acción hasta estos niveles. Luego tenemos al jefe final, que se trata de Galanmar. ¿Quién es esa? Pues en una de las escenas del juego rescatas a esta ancianita, y en el final secreto se revela que todo este tiempo era la verdadera líder de los Muya. ¿Es esto un spoiler? Lo sería, de no ser porque no solo se parece un montón a los otros líderes Muya, no solo guiña el ojo de forma maligna en la misma escena donde la rescatas, sino que además organiza un minijuego que consiste en apostar en una carrera de locorrocos. Una persona que fomenta la ludopatía es automáticamente malvada, yo no escribo las normas. La pregunta es, ¿pasará lo mismo que en Ravi Ribi, donde el jefe secreto es mucho más anticlimático que luchas contra ella en el avión? Una vez la derrotas, irá al espacio y se reunirá con los otros líderes, para nunca volver a incordiar a los locorrocos. Locorroco 2 es un juego con el que tengo sentimientos encontrados. Por un lado es un plataformero muy original con niveles creativos, minijuegos divertidos y un montón de la carisma que uno esperaría de un juego de Japan Studio. Por otro lado es un juego que requiere mucho más tiempo para poder terminar de forma satisfactoria en relación con el contenido que realmente tiene. Y la recompensa por hacerlo son un puñado de niveles absurdamente difíciles y un jefe que es un minijuego glorificado. Es un juego que recomiendo, no me malinterpretéis. Y de hecho me dieron ganas de jugar al primero en cuanto lo acabé. Pero también es un juego que se nota que fue lanzado originalmente para una portátil y los desarrolladores seguramente querrían que fuera jugado en pequeñas sesiones diarias y no maratonearlo como he hecho yo. Así que mi veredicto final es que tenéis que jugar a este juego, pero solo lo que podéis aguantar antes de volveros locos. ¡Tú hiciste el chiste! ¡Gun no! ¡Deja de ignorarme, escapó! Tak y el poder de Juju fue una propuesta bastante curiosa de parte de Nickelodeon en la década de los 2000. Para aquellos que solo conozcan a este chamán por los juegos de Nicktoons Unite, que son bastantes, Tak fue un personaje de una franquicia que no empezó como una serie o como una película, sino como un videojuego, algo que Nickelodeon no había hecho hasta entonces. Empezó como una trilogía de plataformeros 3D que fue distribuida por THQ, los magnates de los juegos de licencia de esta época, y desarrollada por Avalanche Software, que años más tarde serían los encargados de… Tras el éxito de los juegos, estrenaron una serie basada en ellos. Conozco mucha gente que odia la serie porque tiene poco o nada que ver con los juegos, pero yo la veía antes de saber su origen y recuerdo que era bastante graciosa. La franquicia desgraciadamente llegó a su fin con la cuarta entrega de la saga, más inspirada en la serie animada, no desarrollada por Avalanche y que gustó muchísimo menos. ¿Os suena? Pero esos primeros juegos siguen teniendo sus fans, y es por eso que me han pedido que juegue a la segunda entrega, Tak 2, el bastón de los sueños, que casualmente es considerada la mejor por parte de los fans. Y también es la tercera segunda parte a la que juego en este desafío de seguido. ¿Me gustará lo suficiente como para que quiera probar los demás como me pasó con las otras secuelas del desafío? Lo descubriremos hoy en esta reseña. El juego comienza con Tak durmiendo, y con dos personajes intentando despertar. Uno es Jibola, el maestro de Tak, el cual está doblado por David García, el actor que hace de Kronk en castellano. Y el otro es Locke, un arrogante chamán que se cree un héroe, y que está doblado en inglés por Patrick Warburton, la voz original de Kronk. Por lo que sí, Tak está siendo despertado por dos Kronks. Yo soy uno de los dos, ¿verdad? Evidentemente Tak no está simplemente echándose una siesta, ya que sin quererlo ha acabado haciendo una visita al mundo de los sueños, donde una voz incorpórea le cuenta que hay una hermosa princesa que ha sido secuestrada por un monstruo llamado el guardián de los sueños. Tak se ofrece a buscarla, aunque solo al descubrir que si no la rescata podría acabar atrapado en el mundo de los sueños para siempre, porque dice que eso de rescatar princesas ya está muy visto. Te he oído, pero todo eso de la princesa, venga, que está muy visto. No se puede ser un plataformero sin meterse con Mario así de gratis. Una vez despierta, le cuenta a los otros dos lo que ha visto, por lo que él y Givolva deciden ir en busca del hermano de este segundo, JB, el cual ha creado una máquina en su planetario con la que poder explorar el mundo de los sueños con más facilidad, mientras que Locke se une a la aventura solo por la princesa. Este juego es lo que me gusta llamar un plataformero continuo. No sé si existe un término mejor para esto, pero son básicamente esos plataformeros que no tienen un selector de niveles o un half-world, sino que simplemente tendrás que avanzar y avanzar, y las únicas interrupciones son por parte de las escenas de la historia. Las zonas en este juego tienden a ser bastante formulaicas. Tak llega a un sitio nuevo y tiene que buscar un tótem que suele estar al final del nivel. Usa dicho tótem en un santuario yuju, donde le pide ayuda a un yuju, que son como unos espíritus mágicos que controlan cosas súper específicas, como las profecías o las fiestas. Y que a veces dan... mucho yuju. Esta es mi única contribución a esta reseña. Dichos yuju te pedirán que hagas algo por ellos, y cuando lo hagas podrás avanzar al siguiente sitio. A veces también visitarás el mundo de los sueños, con zonas que sirven como tutoriales de nuevas habilidades que usarás en la aventura. Debido a esta estructura lineal, Tak tiene bastante poco en cuestión de habilidades de movimiento. Puede moverse, saltar y dar un doble salto que sirve también como un pequeño planeo. Y aunque más adelante vas desbloqueando nuevos movimientos para atac, el único relacionado con el movimiento es el de correr. Que además te permitirá dar un salto largo, que más de una vez me ayudó a pasarme secciones de forma no intencional. Esto se debe a que la gran mayoría de movimientos desbloqueables son ataques que puede hacer con su bastón mágico. Puedes golpear enemigos con él o lanzar proyectiles mágicos que aturden. Aunque más tarde puedes usar ataques distintos combinando botones. Además de eso tenemos una de las mecánicas principales del juego, el Juju. Una sustancia mágica que además de servirte para la habilidad de correr que mencioné antes, puede usarse para mejorar tus ataques y hacerlos más fuertes. El medidor de Juju se recarga con el tiempo o recogiendo estas plumas que también curarán ataque. Curiosamente no puede rellenarse del todo solo esperando, así que la estrategia de esperar a que se llene no es la más óptima. No todas las habilidades que aprendes son realmente útiles. Porque por ejemplo tenemos esta patada voladora que solo está ahí porque si en los 2000 no parodiabas Matrix te podía dar un paro cardíaco. Pero sobre todo estoy hablando del otro arma que consigue ataque en su aventura. Además de su enorme palo, también tiene un buen par de bolas. O bueno, tres bolas. Estas sirven para aturdir enemigos por más tiempo. Pero como tienes que cambiar entre el bastón y las bolas con un botón aparte, al final me resultaba más útil usar el hechizo a distancia. Fuera de la posibilidad de agarrarte a tótems como si fuera una pistola a gancho, el único valor de las bolas de TAC son los inuendos no intencionales. Usa tus bolas para quitarles los escudos a estos muñecos. También puedes usar las bolas como Garfio. Bien, has adquirido una nueva habilidad de chamán. Ahora puedes mejorar tus bolas. El caso de los controles de TAC es que no son muy buenos. La forma de girarlo cuando está en movimiento se siente algo chirriante. El control de los saltos no es tan preciso como debería. Y a veces cuando te hacen daño saldrás volando tan lejos que parecerá que estás en esa misión de Super Mario Sunshine. Pero la cosa que tiene TAC 2 es que creo que los desarrolladores sabían esto. El juego tiene bastante poco en cuestión de plataformeo y la habilidad de planear puede ayudarte con ciertos saltos que serían bastante difíciles de otra forma. Debido a esto, el juego pone más énfasis en otros aspectos donde la precisión de los controles no importa tanto. En vez de ponerte plataformeo super difícil que sabes que podrías pasarte si estuvieras usando un personaje de un juego mejor. En primer lugar, el combate. Sí, los juegos de plataformas 3D de esta época que ponen énfasis en el combate suelen tener bastante mala fama. Porque hay muchos donde al final no importa cuantos combos chulos te enseñen, machacar el ataque básico será la opción más viable. Empieza el juego machacando un botón y acabalo machacando dos botones. Pero TAC consigue evitar ese problema con la variedad de enemigos. Siendo estos los leñosos en el mundo real y las criaturas de las pesadillas en el mundo de los sueños. Hay enemigos con escudos con los que tendrás que usar combos para quitárselos. Están estos chamanes que revivirán enemigos mientras estén en pie. Estos cerebros que solamente puedes atacar con el ataque aéreo o si no te comerán la cabeza como si fueran metroides. Estas serpientes que se volverán invisibles si te acercas y tendrás que atacar a distancia. Cada enemigo tiene su propia debilidad que hace que tengas que usar todos tus ataques en los momentos adecuados. Pero donde realmente brilla la creatividad de TAC 2 es en los puzles. Un elemento muy importante en esta aventura son los animales. Y considerando que los chamanes siempre han estado asociados con la naturaleza, me parece una elección de diseño bastante buena. Dudo muchísimo que la mitología de este juego se parezca al chamanismo de verdad, pero al menos acertaron en algo. La idea es que en los niveles hay animales con los que puedes interaccionar para resolver distintos problemas, alterando su comportamiento o haciendo que interactúen los unos con los otros. Un muy buen ejemplo de esto son las abejas. ¡Guau! ¿A Escapocón le gustan las abejas? ¿Quién lo hubiera dicho? Están escondidas en colmenas y si las sacas de ahí pueden servirte para varias cosas. Puedes usarlas para que taquen a los cocodrilos y no intenten comerte. Y también hay puzles donde tienes que llevarlas de una colmena a otra para que puedan rehabitarlas. Una versión curiosa de los típicos puzles de antorchas. Esto es útil porque hay osos a los que les gusta la miel y se dormirán debajo de los árboles con colmenas, por lo que podrás saltar encima de sus tripas como si fueran trampolines. Otro animal que se usa mucho es la mofeta, que hará que huelas mal. El humor grotesco no puede faltar en algo de Nickelodeon. Este mal olor hará que los animales huyan de ti y se muevan a otras partes, pero también hará que los jabalíes no te intenten matar y hasta podrás subirte a ellos para romper paredes. Claro que este mal olor se pierde con el tiempo metiéndote en el agua o pasando cerca de ranas que se comerán las moscas, por lo que deberás llevarte a las abejas también para que se las coman a ellas en su lugar. Toda esta idea de los animales se vuelve más entretenida gracias a Jivolva, que no solo te dará pistas ante puzles difíciles, sino que además se ha convertido en una pulga, que Tak podrá lanzar a distintos animales. Con esto puedes morderlos para que hagan una acción, como la mofeta y su apestoso mecanismo de defensa, o puedes dormirlos para que te dejen en paz, como a estas ardillas que te lanzarán piedras si te acercas demasiado. El control de Jivolva al lanzarlo no es el mejor. Pero da igual, porque es divertido ver cómo se estampa contra las paredes o cómo se lo comen las ranas. Me encanta hacer daño a los ancianos. Debería vigilar lo que digo en estas reseñas. Hay algunos elementos del juego que no son tan originales, como estas ovejas en ruedas de hámster que son básicamente interruptores con patas, o los desafíos relacionados con estos barriles llenos de caramelos explosivos, que son básicamente calcados de los que había en Rayman 2, pero con el añadido de un tiempo límite indicado por una mecha. Pero la implementación de estos no está mal, y dieron bastante vidilla a los niveles del juego. No como los vehículos, que no me gustó ninguno. Los niveles donde bajas por un río son un horror porque en el momento en el que te chocas con algo, tanto TAC como la cámara se volverán locos y es casi imposible mantenerte controlado. De verdad que creo que me pasé todas estas zonas por pura potra. La torreta es incluso peor, y me alegra que solo estuviera en el planetario de JB. No solo es difícil apuntar, sino que todo este nivel está lleno de fases donde deberás usarla para arreglar conductos eléctricos. Además de pulsar interruptores para que la electricidad pueda pasar por el camino correcto, tendrás que lidiar con estos enemigos que dejarán piedras por los circuitos e impedirán la circulación. ¿Y sabíais que hay puntos donde estos enemigos spawnean sin parar, u otros donde la torreta funciona con otro circuito eléctrico que estos enemigos también están intentando tapear? Lo odié muchísimo. La catapulta diría que es mi vehículo favorito, pero el primer nivel donde la usas tampoco me gustó, porque era demasiado largo y lleno de zonas casi idénticas. Y además hay una parte donde el juego espera que hagas plataformeo con la catapulta. ¡Un vehículo que no puede saltar! Por suerte era solo un camino secundario, así que pude pasar olímpicamente de esa zona. En especial porque los coleccionables de este juego no importan mucho. Hay unas recetas para pociones que puedes encontrar ocultas en los niveles, y requieren tres tipos de ingredientes, insectos, cristales y frutas. Pero estas pociones solo te desbloquean extras del estilo de concept art y vídeos promocionales, aspectos puramente cosméticos como que la pluma de la cabeza de Tak está pintada acorde con la vida que te queda, y contenido adicional para el modo multijugador, que son una serie de minijuegos no muy destacables. Principalmente porque muchos son simplemente fragmentos del juego convertidos en minijuegos. Aunque me hace gracia que la receta más barata sea desbloquear a Locke en este modo. No paran de meterse con el pobre. Y hablando de cosas cómicas, tenemos la presentación del juego. Los escenarios y personajes están muy bien modelados, y no hay una diferencia demasiado chocante entre los gráficos del juego y las escenas pre-renderizadas. No me extraña que le acabaran haciendo una serie a este juego, porque tiene bastante encanto y mucho sentido del humor. Ya comenté que peca de tener humor asqueroso a veces, pero tiene chistes que me hicieron reír, en especial cuando se meten con Locke. Y por favor, ¿puedo apreciar el hecho de que estoy jugando un juego de esta época que está bien traducido y doblado? No hay guiones en los subtítulos, no hay narradores que hablan por encima de ellos mismos, no hay chistes intraducibles que dan pistas falsas, no hay laberinto de bastos, no hay famosetes... ¡Oh, qué gozada! Hay hasta un punto donde Tak está intentando hablar con un yuyu gigante, el cual entiende mal todo lo que dice. Y ahí seguro que tuvieron que adaptar un montón del diálogo original. Es de detener a troche y moche. ¿Que quieres bichos para la noche? Lo que no me mola tanto es el apartado sonoro. Fuera del fantástico doblaje, la mezcla de sonido es algo catastrófica. Sobre todo cuando hay demasiados enemigos en una zona. No llega a ser Kevin en Pan's Time Explosion, pero poco le falta. Y la música, si bien pega con los niveles, al mezclar rock con percusión tribal, a veces es demasiado corta para lo largos que son algunos niveles. El tema del nivel de la catapulta me acompañará en mis peores pesadillas. Y como ya es tradición en los juegos de este desafío, más o menos al final... No voy a decir que el juego se vuelve malo. ¿Pero se vuelve completamente distinto? La progresión narrativa al menos es bastante lógica. Spoilers, spoilers, spoilers... Después de que Tak consiga vencer al guardián de los sueños, descubre que toda su misión era una trampa por parte de Tlaloc, el malo del primer juego, el cual es mencionado en varios puntos antes de este momento. Y la princesa era un disfraz de sus dos esbirros, el tipo flaco y el tipo gordo. Tlaloc quería que Tak venciera al guardián para así robarle el bastón de los sueños, un artefacto con el que puede controlar pesadillas y así gobernar el mundo. Tak consigue partir el bastón en dos, pero ahora debe recuperar la otra mitad y acabar con Tlaloc de una vez por todas. A partir de este punto, el juego se vuelve un collectathon. Irás por niveles más abiertos que al principio y deberás recolectar 20 fragmentos de una ruptura para poder avanzar. A veces los fragmentos estarán esparcidos por ahí y otras veces estarán dentro de portales donde deberás derrotar a una serie de enemigos. Al acabar con cada zona collectathon, te tocará un nivel de huir de un agujero negro. La primera vez mola, pero es que son tres casi de seguido y con la misma estética cada vez. Se siente demasiado repetitivo y más viendo como cada una es más larga que la anterior. Este cambio es algo extraño, pero al menos ya había un nivel donde un yuyu te pedía buscar unas piedras mágicas y estaba estructurado de una forma parecida. Lo que realmente choca es la aparición de estas dos yuyus, flora y fauna, que le darán a Tak la habilidad de convertirse en animales si se acerca a sus respectivas estatuas. La ardilla voladora puede planear, el oso puede deslizarse por toboganes sin hacerse daño, el jabalí puede romper cosas con placajes y la rana te hará sentir como Spiderman, balanceándose con su lengua con la ayuda de libélulas. Estas transformaciones me gustan, salvo la rana, dios mío que poco me gustó la rana. Y en especial mola que en una de las últimas fases del juego deberás perseguir a los dos esbirros del malo convirtiéndote en los distintos animales. ¿Pero no es como muy extraño que te los pongan aquí todos a la vez al final? Sobre todo porque coincide que tras conocer a las hermanas, literalmente no vuelves a usar a Jivolva Pulga en ningún momento del juego. Da una sensación increíble de que estaban haciendo el juego con la mecánica de la pulga en mente hasta que alguien dijo Oye, ¿y si en vez de interaccionar con los animales, Tak se puede convertir en ellos? Y no cambiaron el principio del juego para acomodar esta nueva gimmick. Pude encontrar en internet diarios de los desarrolladores si no mencionaban que pasó esto, pero no se me ocurre otra explicación para este cambio tan radical. No ayuda que Tak reutiliza los modelos de los animales normales sin ningún cambio. Lo siento chaval, pero Santae te gana. Hablando de habilidades nuevas, Tak también visita la Juju Luna, que le da a elegir entre 4 habilidades especiales de distintos animales. Yo me quedé con la del águila, donde invoca a un águila que se lleva volando a un enemigo random. Aunque tras ver un vídeo desbloqueable donde enseñaban el resto de habilidades, creo que elegí sin querer la peor. Ups. Luego tenemos al jefe final, que parece que nunca acaba. Spoilers, spoilers, spoilers... Primero te enfrentas a sus secuaces de forma muy básica. Después tienes que acabar con su ejército de ovejas negras y luego se convierte en un guardián de los sueños. Y Tak también. Y los dos luchan en un combate donde te lanza esferas de energía y debes agarrarlas para lanzarlas de vuelta. Y vemos los créditos al fin donde... Ah, no. Todavía le queda otra fase donde te cambias de cuerpo con tus amigos para que no les haga daño. Ninguna de estas fases es particularmente difícil. Son solo bastante largas y si pierdes en cualquier punto te toca empezar desde el principio de la fase. Y ahora sí. Tak vence a Tlaloc. Y tenemos el típico final de... Era todo un sueño. O no. La mejor forma de hacer finales de sueños, no os voy a mentir. Tak 2 me ha gustado mucho. Es un plataformero algo young, con niveles de vehículos frustrantes y un cambio de estructura que choca mucho casi al final. Pero los combates son muy divertidos, los puzzles se rebosan de creatividad, en especial los que involucran animales, la estética tanto dentro como fuera del mundo de los sueños está muy chula, hay bastante humor y la historia está muy bien desarrollada. Fui a este juego con las expectativas de al menos me gustará más que Vex y ha acabado convirtiéndose en uno de mis juegos favoritos del desafío por ahora. Da igual la consola en la que lo vayáis a jugar. Si os gustan los plataformeros 3D, es imprescindible que viajéis al mundo de los sueños y acompañéis a Tak en esta aventura. Sé que estamos en octubre y lo más lógico es que jugar a un juego de terror, pero mis anteriores especiales de Halloween no salieron muy bien, así que... ¿Por qué no jugar a algo más feliz? Algo que literalmente tiene sonrisa en el título. Smile For Me es una aventura gráfica desarrollada por Limbo Lane, un dúo formado por Day Lane y Yugo Limbo, y fue lanzado en PC en el año 2019, con ports para consolas que salieron un poco después. Antes de empezar a jugarlo, debo avisaros de que este es un juego muy narrativo, así que esta reseña contará con spoilers de todo el juego. Si no os habéis ido para pasaros esta aventura por vuestra cuenta, podemos empezar. El juego comienza con una introducción que parece un capítulo perdido de Barrio Sésamo. Y perfectamente podría serlo, porque ¡Dios mío! Aquí conocemos al Dr. Habit, el cual nos presenta su gran proyecto, el Habitat. Este es un sitio que está pensado para que la gente que está triste pueda volver a estar feliz. Lo único que tienen que hacer es esperar al gran evento y todos sus problemas se solucionarán. Y no os preocupéis por los subtítulos, este juego no está mal traducido, es solo que el Dr. tiene una forma algo rara de hablar. Tu personaje es un florista que acaba de entrar al hábitat, y siguiendo una sugerencia por parte de esta niña llamada Nat, decides que vas a hacer feliz a la gente para que ya no tengan que seguir en el hábitat, esperando algo que parece que nunca llega y que además suena bastante sospechoso. Y sabía que este juego iba a ser algo especial cuando aprendí que para decir sí y no, en vez de elegir entre dos opciones o pulsar un botón específico, tienes que mover la cámara para sentir o negar con la cabeza. Inmediatamente me acordé de uno de mis juegos favoritos, Chibi Robo, ya que aunque ambos juegos tengan controles increíblemente distintos, la premisa es bastante parecida. Tendrás que explorar el hábitat, conocer a la gente que está ahí, descubrir sus problemas, y ayudarles mediante la resolución de distintos puzles. Una vez te echan una mano, literalmente, podrás coger objetos y guardarlos en tu inventario. Con la rueda del ratón eliges el objeto que quieras usar, y haciendo clic, lo usas. Y esto es todo en cuestión de controles, además de cerrar el inventario, correr y acelerar los textos. Pero es todo lo que necesitas porque la profundidad de este juego está en los distintos puzles que debes resolver para poder hacer feliz a la gente. El juego va por un sistema de días, y al despertarte verás un contador de cuánta gente has hecho feliz por ahora. Al principio parecerá que 22 son mucha gente para un lugar tan pequeño, pero eso se debe a que hay ciertos personajes que, al hacer felices, podrán darte acceso a distintas zonas del hábitat, como el ático, el salón, o una feria montada por estos bichos de papel que dan mucha grima. Las formas de hacer feliz a la gente varían de personaje a personaje, ya que hay algunos que son más complejos que otros. Con algunos tan solo tendrás que dar x objeto a y personaje. Sin ir más lejos, Nat, que solo quiere oler una de las flores que tienes en la ventana, o Dallas, un hippie artista que está enamorado de la fotógrafa Mirfi, y se ha obsesionado con hacer dibujos para ella. Después de convencerle de que esa relación no va a funcionar, principalmente porque ni siquiera sabía el nombre de Mirfi hasta que se lo dices tú, empieza a pintar cuadros y debes repartírselos a otras personas del hábitat a los que creas que les va a gustar, demostrando que su arte tiene un público muy amplio. Y también está Rombo, un payaso que está triste porque su novia lo dejó, por lo que debes recuperar su colgante con una foto de ella para que pueda pasar página, aunque no sin antes dejar que Millie le pegue en la cabeza con una pelota de gol, ya que eso es lo que le hace feliz a ella. ¡Ey! ¿No lo miréis así? ¡Solo tiene 12 años! Pero otras veces hará falta seguir pasos algo más complejos, y es aquí cuando hay que hablar sobre ciertos objetos. Algo que este juego hace muy bien es que prácticamente todos los objetos que no le das a alguien tienen usos muy creativos, y un gran ejemplo de esto es la cámara. La previamente mencionada Milfy te dejará una cámara con la que puedes hacer fotos a la gente, y esta es una mecánica muy explorada en el juego. Antes de empezarlo pensé que esto sería un juego rollo Pokémon Snap de hacer las mejores fotos posibles, o habría una side quest de hacer fotos a todo, como en Wind Waker o en Beyond Good and Evil. Pero aquí es más bien un objeto de muchos usos. Generalmente harás fotos de una persona para enseñársela a otra persona, pero también hay puzzles que requieren las fotos de formas más creativas, como por ejemplo hacer una foto del portero del salón, Gilis, para ponerla en una cámara de vigilancia y que pueda irse a la feria, hacerse pasar por otra persona enseñándole una foto tuya a Walus, el conserje que literalmente vive entre las paredes, y más tarde Milfy te dará una cámara con flash, que puede usarse para cargarse el texto del contrato indestructible de Tiff, una cantante que contrató el Dr. Habit que está harta de solo poder cantar canciones sobre dientes. Y si pensáis que eso es raro, la forma de conseguir esta cámara con flash es... curiosa. Milfy, en un ejemplo de ruptura de cuarta pared, se da cuenta de que los habitacianos siempre están mirando hacia el frente, una característica del estilo visual de personaje 2D en un entorno 3D que tiene este juego. Así que quiere sacar una foto de algo jamás visto. Un culo. Tienes que distraerla para que mire por la ventana y sacar una foto del suyo, el cual dice que es el mejor que ha visto nunca. Gente, sed como Milfy y apreciad vuestros propios culos. La cámara no es el único objeto que tiene muchos usos. La pala no solamente te sirve para sacar plantas de la tierra, sino también para desenterrar tesoros que puedes descubrir gracias a este detector de metales que te vende Gary el timador. Las tijeras de podar te permiten romper cadenas, pero también puedes cortar esta tienda de campaña de la feria para hacer una capa para Putunia, la niña que quiere ser una superheroína. Y el megáfono lo usarás para que la gente diga algo que quieres que otra persona escuche, como hacer que Nat admita que en el fondo quiere a su padre, Trensil, que está triste porque su hija cada vez parece más distante, o hacer que Trensil admita que es un vampiro y así lo escuche Trevor, el teorista conspiranoico. Sí, hay un vampiro en el hábitat. Es bastante majo, le gustan las flores y estar a la sombra. Creo que a estas alturas ya os habréis dado cuenta de que el reparto de este juego es bastante... peculiar. No solo por sus extraños diseños que no estarían fuera de lugar en un cuadro de Picasso, y sus vocecitas raras e incomprensibles, sino también por sus personalidades, los tics raros que tienen algunos al hablar, y los problemas que quieren que les soluciones. Muchos además tienen relaciones los unos con los otros, lo cual hace que el hábitat se sienta mucho más conectado. Parsley, por ejemplo, es un abogado que no se lleva bien con su padre Jimozan, pero que aún recuerda bien la comida que solía hacer. No porque estuviera buena, sino porque se veía bonita. Así que tienes que ayudar a Jimozan a preparar un delicioso bistec con una lista de ingredientes que te da. Solo que la carne es una paleta de colores, los champiñones son tornillos, y el queso es la propia lista. Pero había momentos del juego que tal vez no eran tan complejos, pero me resultaron divertidos igualmente. La escena que más risas me causó fue la de este tío, Randy. Está triste porque no huele tan bien como un pepinillo, así que se convierte en un pepinillo, la cosa más graciosa del... No, no, no puedo. Así que quiere echarse encima un bote de pepinillos, que no puede abrir porque es muy débil. Por lo que golpea a Randy repetidas veces con el bote hasta que se le rompió, cubriéndole de zumo de pepinillo. Esto de por sí es gracioso, pero es que Steam me dio un logro por encontrar una ruta alternativa. Sí, hay una forma distinta y seguramente más lógica de abrir el bote, pero yo no la quiero saber. Porque la violencia es siempre la solución. Pero así ni siquiera me gustan los pepinillos. El juego es muy así. Cuando crees que algo es mera decoración, un puzzle posterior lo usará. En el salón hay un tocadiscos donde puedes cambiar la música, y el chiste es que todos los discos son remixes de la misma canción. Pero luego, más tarde, Wallus quiere escuchar su disco favorito, el cual se ha derretido y ya no funciona. Por lo que deberás comparar el álbum casi disuelto con los que están en el tocadiscos y ver cuál se parece más. Lo mejor es que aunque hay muchos puzzles que involucran ir de un lado para otro, no resulta muy irritante gracias al botón de correr y a que no hay daño por caída. Es que hasta la hora del día es usada en algunos puzzles. Hay unas flores que tienes que plantar para Trensil que solo crecen a ciertas horas del día. Hay unos pájaros que solo aparecen por la noche cerca del fuego y que tienes que atrapar uno para Borbra, que lo quiere de mascota. Y una de las pruebas de la feria es una vidente que dice que tendrás buena suerte si brilla su bola de cristal. Por lo que tienes que hablar con ella cuando la luz del sol le esté dando justo a la bola. Así podrás conseguir un diploma de la fortuna que le regalarás a la Tristelulia para que pueda recuperar la fe en sí misma. Eso sí, el juego puede que no tenga un límite de días como Pikmin, pero sí tiene un límite de horas por día. Tendrás que estar en tu habitación cuando anochezca. O si no, acabarás teniendo que lidiar con tu propia soledad. O si no, al día siguiente te levantarás más tarde y tendrás menos horas que aprovechar. También puedes acabar el día antes yendo a la cama, la cual habla como si fuera un vaquero. Hay tantísimos puzzles chulos y momentos graciosos que no sería capaz de mencionar todos en este vídeo. Sobre todo porque tengo que dejar espacio a los aspectos que no me gustaron tanto. No son cosas muy graves, pero cuando un juego tiene puntos tan altos, las partes más mediocres molestan bastante más. En un juego donde todo está tan bien conectado y donde todas tus acciones tienen consecuencias directas, me resulta extraño que Randy, el tío de los pepinillos, y este pescador llamado Marv, simplemente aparezcan un día así sin más. Antes no estaban, ahora sí. Creo que podrían haberlos integrado un poco mejor. Por otro lado, hay personajes que cambian mucho de actitud una vez son felices, pero sus diálogos hacia ciertos objetos no se actualizan. Ahí está mi padre. Puedo sentir cómo me juzga desde la foto. Vete, papá. Dijo Parsley, con una sonrisa en la cara y al lado de su padre con el que ya se había reconciliado. En cuestiones más técnicas, la distribución de la interfaz a veces podía llegar a ser confusa, ya que los objetos aparecen por encima de los diálogos y tapan lo que dicen los personajes. Hay un punto del juego donde aprovechan esto, con una vitaciana llamada Cuestionette que habla de forma muy extraña, y debes usar un trozo de papel para convertir sus sinsentidos en frases coherentes. Pero fuera de eso, esta decisión de diseño me resultó algo incómoda, pero la parte que menos me gustó fue uno de los últimos puzles del juego. Este tipo, Kamal, tiene acceso a la oficina del Dr. Habit, pero no quiere hablarte porque su aliento huele muy mal. Así que debes buscar un cepillo de dientes que encuentras golpeando a uno de los miles de pósters del hábitat con un guante de boxeo. Hasta entonces, el guante de boxeo lo habías usado para ablandar la carne del plato de Jim Ozan, jugar a un guacamole totalmente opcional donde te regalan una bocina ciganas, y literalmente golpear a todos los habitacianos para agradar a... Tim Tam. De hecho, pensé que para este puzzle necesitaría la ayuda de Jerafina, una profesora borracha que ha perdido sus gafas, y te dará un beso, literalmente, si las recuperas. Teoricé que a lo mejor si besaba a Kamal le haría entender que no me importa su mal aliento, pero este beso no es más que un objeto que puedes dar a cualquiera de los personajes para que reaccione acordemente. La mayoría de los rompecabezas de este juego están muy bien planteados, y hay suficientes pistas en los diálogos y en el entorno para que puedas sacar la solución, mientras que este puzzle es puro pixel hunting. Pero una vez Kamal nos abre el camino a la oficina del Dr. Habit, empieza el gran evento. A medida que avanzamos en el juego nos damos cuenta de que el Dr. Habit no es alguien muy... normal. Trata a sus empleados como rehenes, tiene cámaras por todo el hábitat, Putunia lo llama la amenaza verde, y el motivo por el que tienes que encontrar un cepillo de dientes escondido es porque Habit robó los cepillos de todos los habitacianos para lavarle los dientes a Martha, una dentadura mecánica gigante que trata como si fuera su esposa. Algunas noches hasta veremos más vídeos de Habit con su marioneta, donde cada vez va perdiendo más la cabeza y se enfada con el protagonista porque está haciendo feliz a la gente antes de que sea el día del gran evento. Los vídeos cada vez parecen menos algo de Barrio Sésamo y más algo de una película de Saw. ¿Alguien tiene que amputarse una pierna? Porque si no, no tienes derecho a hacer esa comparación. Y en el día del gran evento, su máscara de bonachón desaparece por completo. Después de explorar un hábitat completamente oscuro y vacío fuera de los bichos estos de papel, llegas a la oficina barra clínica dental del Dr. Habit, donde te atrapa y te cuenta su plan. Él piensa que con una sonrisa lo suficientemente grande puede hacer feliz a todo el mundo. Y no está hablando de Martha, porque lo que planea hacer es robar los dientes de todos los habitacianos para así crear la sonrisa más grande del mundo. El florista consigue liberarse y, viendo como el Dr. Habit no parece cambiar de parecer, lo empuja fuera de la ventana de su oficina, cayendo encima de Martha y muriendo los dos. Hay casos donde parece que la violencia es siempre la solución. Sí, ahora eres libre, y también lo son los demás. Pero los créditos del juego, que muestran a todos viviendo sus vidas llenas de libertad, te enseñan que hay alguien que no pudo tener su final feliz. Si tan solo la vida tuviera un botón de reseteo. ¿Qué tal un beso? ¡Sí! Si llegas a esta parte con un beso de jerafina, puedes dárselo a Habit. Confuso hacia tal expresión de amor, te deja ir sin que tengas que matarlo. Pero no sin antes acordarse de la última vez que besó a alguien. En su infancia, el Dr. Habit tenía una flor llamada lirio dental, a la que besó para que pudiera crecer. Pero acabó deshaciéndose de todas las semillas, y no ha vuelto a ver ninguna en años. Si tan solo pudiera volver a verla una vez más. Gracias a las páginas de su diario, descubrimos que el Dr. Habit es como es, porque no tuvo la mejor vida. Sus padres abusivos odiaban su fascinación por las flores, y le forzaban a ser un dentista como el resto de su familia. Hay hasta una galería de arte en el hábitat, que enseña que su padre le atacó por el mero hecho de besar un lirio dental. Una planta que tú consigues al principio del juego. Dale un beso, una bebida del salón, y lávale los dientes. Y de una forma bastante poética, alegras la vida tanto de la primera como de la última persona, gracias a una flor. El Dr. Habit ahora por fin parece haber recapacitado. Y te pide que una vez salgas del hábitat, hagas lo que él siempre quiso hacer, pero nunca supo cómo. Hacer feliz a la gente. Y por si no había quedado claro que este es el auténtico final del juego, podemos ver a Habit en los créditos. Feliz como todos los demás. Ah sí, ¿sabéis que podéis llegar a esta parte final antes de hacer feliz a todo el mundo? Y si hacéis eso, ¡en el día del gran evento! Jamás pensé que volvería a analizar un juego de Madoka mágica. O que al final esto se acabaría convirtiendo en una reseña de Halloween. Smile for me es un juego que me ha encantado. Los puzzles son increíblemente creativos y variados, los personajes son muy carismáticos, la ambientación es surrealista pero acogedora, me hizo reír muchas veces y la trama es preciosa. Siento que no le he podido hacer justicia y que no he mencionado todos los detallitos. Así que por favor, jugad a esta maravilla de juego. Es altamente recomendable. Y cuando os lo paséis, id a la página web para ver el epílogo. No solo nos da un poco más de información acerca de qué fue de cada personaje, sino que además es una carta de amor hacia los fans del juego. De todos los juegos que he reseñado en esta miniserie, Omori es sin duda el más conocido de todos. Es un RPG hecho con un RPG Maker por la artista de webcomics Homocat. Fue financiado mediante Kickstarter y estuvo en desarrollo durante años, hasta que finalmente salió a la venta en 2020, recibiendo críticas muy positivas. A pesar de esto, últimamente también veo a un montón de gente que tiene una opinión bastante negativa sobre este juego. Pero dichas opiniones se resumen en odiar el juego porque es otro RPG indie inspirado en Earthbound sobre la depresión, de esos que hay tantos, por lo que mis expectativas hacia Omori son bastante altas dentro de lo que cabe. Un pequeño aviso antes de empezar y prometo que será el último de la reseña. Aunque he dejado los spoilers grandes aparte en su propia sección del vídeo, os recomiendo no ver mi reseña si planeáis jugar a este juego completamente a ciega sin saber nada de antemano, ya que hay varias revelaciones importantes que ocurren tan pronto que casi podrían considerarse parte de la premisa. Sí, este es uno de esos juegos. Con eso dicho, explicar la historia de este juego es algo complicado. Al principio llevaremos a Omori, un chico que vive en el maravilloso mundo sin color, pero por suerte tiene acceso a una puerta que lo lleva a un mundo más colorido donde vive su grupo de amigos. Somable hermana Mari, la testaruda Aubrey, el alocado Kel y su hermano mayor más tranquilo, héroe, que no se llama así realmente, solo su apodo. Y finalmente Basil, un chico tierno que es amante de la botánica y la fotografía. Pero un día Basil desaparece, lo que los lleva a vivir una increíble aventura por este mundo tan surrealista para poder encontrar su paradero. Aunque Mari irá por separado montando picnics en sitios cada vez más raros que sirven como puntos de guardado. Lo que pasa es que en cierto punto del largo prólogo de la historia, justo antes de la desaparición de Basil, el grupo de protagonistas le intenta ayudar a reordenar las fotos de su álbum. Cuando empieza a pasarle algo raro que lleva a Omori de vuelta a su habitación en el espacio en blanco, y cuando lo único que puede hacer es apuñalarse a sí mismo con un cuchillo, alguien despierta. Ahora controlamos a otro niño al que le podemos poner un nombre. Pero a diferencia de cierto monje, tiene un nombre por defecto. Este es Sani, un chico que está a tres días de mudarse de su pueblo, aunque ese es el menor de sus problemas. Las cosas no han sido las mismas para él y sus amigos desde la muerte de su hermana Mari. El propio Sani se volvió un hikikomori, o sea, alguien que nunca sale de su propia casa. Obri empezó a juntarse con los niños malos del barrio, y se volvió una matona que principalmente acosaba a Basil, aún traumatizado por la muerte de Mari. Que él sigue siendo un chico feliz, pero se nota que es solo su forma de lidiar con la muerte de un ser querido, y Héroe siente una enorme culpabilidad por enfocarse en sus estudios en vez de intentar mantener el grupo unido. ¿Pero qué vaga es la autora de este juego? ¿Los amigos de Sani se llaman igual que los amigos de Omori? ¿Es que no se sabe más nombres? Sí, este juego está dividido en dos partes que están interconectadas. Por un lado tenemos la aventura de Omori para salvar a Basil en el mundo de los sueños, y por otro jugaremos como Sani durante los últimos tres días antes de la mudanza. Más tarde hablaré de cómo están vinculadas ambas miradas del juego, ya que por ahora hablaré de ellas por separado. La parte dentro del mundo de los sueños es sin duda la que más me gustó, y gran parte de ello se debe al sistema de combate. Omori es un RPG bastante tradicional en muchos aspectos. Llevas a un equipo de personajes por un mundo en vista superior, y al toparte con un enemigo empieza un combate por turnos. Pero dentro de estos combates es donde está la mecánica más importante del juego, las emociones. Hay tres emociones que están representadas con un color. Rojo es ira, azul es tristeza y amarillo es alegría. Si tocas estas emociones en la pantalla táctil, Peach podrá sentirse de esa forma y resolver puzzles que... Oh, perdón, guion equivocado. Estas tres emociones son estados alterados que son infligidos mediante ataques u objetos. La cosa es que estos estados tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Si estás feliz, tu velocidad aumenta y hay más posibilidades de hacer crítico, pero también de que falles más tus ataques. Cuando estás triste tienes más defensa, pero también menos velocidad y pierdes tanto puntos de vida como puntos de zumo, el equivalente a los puntos de maná o de magia de este juego. Y con el enfado tus ataques harán más daño, pero tu defensa bajará. También puedes ponerle una misma emoción a alguien que ya está sintiendo eso, dándote una variante que exagera tanto la parte buena como la mala de las mismas. Esto, sumado a que hay un sistema de piedra-papel-tijera con estas emociones, añade bastante profundidad a las batallas, y ciertas emociones pueden ser más útiles contra distintos enemigos. Además, de esta forma se puede solucionar ese problema que tienen muchos RPGs, de que hay muchos estados alterados muy interesantes y ataques con los que se los puedes poner a los enemigos, que se acaban volviendo irrelevantes debido a que los jefes son casi siempre inmunes a dichos estados. Hay un par de jefes que tienen fases donde son inmunes a las emociones, pero se debe a que ellos mismos están permanentemente atascados con una emoción que te obligará a cambiar tu estrategia acordemente. Y este no es el único punto curioso de las batallas. A diferencia de muchos RPGs, en Omori tienes a todo el equipo desde el principio, lo cual es útil gracias a la mecánica de los ataques combinados. Cuando haces un ataque, puedes gastar puntos de esta barra, que se rellena cuando te hacen daño, para hacer un segundo ataque con ese personaje que generalmente tiene un efecto añadido. Kel puede jugar a la pelota con héroe para hacer daño a todos los enemigos. Obri y Kel pueden picarse para aumentar su fuerza y obtener la emoción de enfado. Héroe puede motivar a uno de sus amigos para curarle y que ataque de nuevo. Hay muchas combinaciones que además van mejorando a medida que subes de nivel. El mayor ejemplo de esto es Omori, cuyas combinaciones son realmente útiles al final del juego, pero directamente nocivas cuando empiezas. Todas estas mecánicas, combinadas con un apartado artístico muy único y una música de combate que cambia dependiendo del área, hace que no te aburras al combatir contra tantos enemigos. Y hablando de áreas, ese es otro punto que me gusta mucho de la aventura de Omori. En cada capítulo estarás en una parte distinta de este mundo, y debido a que literalmente estás en los sueños del protagonista, son visualmente muy creativos y las situaciones son muy entretenidas. Desde explorar un basurero en el espacio para buscar una cinta de casete que ha perdido el capitán novio espacial, un pirata espacial que está deprimido porque le ha dejado su novia, la princesa Sweetheart, hasta escapar de las mazmorras de esa misma princesa, después de que Ero entrara sin querer en un concurso de citas y se negara a casarse con ella. Por no hablar de la parte en la que este tipo, el señor Joson, engaña a los amigos de Omori para que firmen unos contratos para trabajar para él en un complejo veraniego. ¡Y sin cobrar! Este tío sí que tiene mentalidad de tiburón. Oh, venga ya, ni siquiera un miseropadum... Lo que más me gusta de esta parte de la historia del juego son los personajes. Si bien los protagonistas son bastante unidimensionales, ninguno llegó a parecerme irritante. Ni siquiera Kel, que tiene un ataque que consiste en irritar a los enemigos para enfadarlos. Pero son sin duda los NPCs importantes los que se llevan la guinda del pastel. He mencionado un poco a Sweetheart, pero este personaje es sorprendentemente recurrente y se roba el show cada vez que está en pantalla. Es una chavala que está buscando su amor verdadero, pero es tan egocéntrica que en un punto del juego intenta casarse consigo misma y más tarde contrata unas brujas científicas para que le creen un clon robótico para que se case con ella. Ah, y corta con su novio, vuelve a salir con él, se casa y se divorcia todo en menos de un día. Otro personaje muy destacable es Plutón. Sí, el planeta enano, que aquí parece un personaje de po-po-po. Si os preguntabais por qué dejó de ser un planeta, este juego lo explica. Él tan solo quería libertad para poder formar una empresa de aerolíneas que servirá como método de fast travel para el jugador. El humor de este juego debo de admitir que no funciona siempre, ya que en ocasiones es random por ser random. Como cuando héroe llama a un ratón para que se coma un queso gigante. Pero otras veces puede sacarte una sonrisa por las cosas más pequeñas. Como que haya cuadros de los predecesores de Joson, que son todos fotos de stock de tiburones. O que todas las veces sin falta haya ramen en los retretes. Y no puedo olvidarme de esa parte en la que arruinas la navidad de un NPC. Y hasta te dan un logro por ello. Se lo merece por celebrarla en pleno noviembre. ¿Quién te crees que eres? ¿El Mercadona? Hasta los pocos ejemplos de humor referencial funcionan. Como que la contraseña del pasadizo secreto del castillo de Sweetheart sea Dulce Donut lleno de mermelada. No hay nada como un Donut de mermelada. Y cuántos juegos conocéis que tengan una referencia a la infame Dashcon y su piscina de bolas. Si no sabéis lo que es eso, por favor, informaros. Es una historia tan graciosa como deprimente. Fuera de los chistes y el apartado visual, estos mundos son también divertidos de atravesar debido a los puzzles que hay en el entorno. Que harán uso de las habilidades de Omori y sus amigos. Omori puede cortar cosas con su cuchillo. Obri puede romper cosas con su bate de béisbol. Que él puede usar sus bolas para darle a cosas desde lejos. Y héroe tiene buenos modales. Que le servirán para convencer a ciertos NFGs para que hagan cosas por él. No es el RPG con los puzzles del entorno más complejos. Pero son divertidos. Siendo su culmen la parte en la que estás dentro de esta ballena llamado Humphrey. Que te habla mediante estas glándulas con su cara. Esta parte del juego es bastante infame porque Omocat dijo que si pudiera la quitaría directamente. Y si bien no avanza mucho la historia, es el área con los puzzles más creativos. Como este en el que tienes que observar los experimentos que están haciendo estos científicos. Para luego pulsar los botones correctos de esta cuadrícula. Las partes dentro del sueño son geniales. Pero una vez despiertas... Vale, no voy a decir que las partes de Omori son una maravilla y las de Sunny son horribles. Porque realmente no es el caso. No son tan alocadas y divertidas. Ya que relatan una historia algo más realista. En la que intentas reformar ese grupo de amigos que se había fracturado hace tantos años. Donde, por ejemplo, tendrás que recuperar el álbum de fotos de Basil que fue robado por Obri. O ayudar a Sakel a buscar un regalo para su hermano mayor. También son partes importantes debido a la forma en la que puedes ver como ese mundo influye en los sueños. Hay ciertas escenas en las que Sunny tendrá que afrontar uno de sus miedos. Y una vez los supere, podrá ir a nuevos sitios en el mundo de los sueños. Cuando tiene una alucinación en la que sus escaleras son más grandes de lo que parece, podrá superar su miedo a las alturas para luego subir una escalera gigante en el mundo de los sueños. Y tras salvar a Basil de ahogarse después de que Obri lo empujara a un lago, superará su miedo al agua y podrá nadar en sus sueños. Los elementos del mundo real también hacen que veas lo que hay en los sueños de otro modo. Hay algunos casos graciosos, como cuando se menciona que el apodo de héroe viene por unos bocadillos que le gustan. O el hecho de que el capitán novio espacial es el personaje de unos cómics y la princesa Sweetheart es de un anime. Me parece hilarante que se hayan inventado dos franquicias solo para shipear a sus protagonistas. Es como si en los padrinos mágicos hubiera un episodio en el que Barbilla Carmesí y Crash Nebula se emborrearan. Pero principalmente la comparación de estos mundos añade bastante peso a la situación. Puedes ver como la simpleza de los amigos de Omori viene de que son idealizaciones de como eran los de Sunny hace años, antes de la muerte de Mari. Y la realidad actual ha cambiado mucho desde entonces. Muchos de sus recuerdos de la infancia son manifestados en el mundo de los sueños casi como para demostrar que quiere volver a esa época tan sencilla. Como que la primera sala a la que entras desde la puerta blanca sea una versión mágica de su vieja casa del árbol. O que en vez de cofres haya sandía, una referencia a las veces en la que estos amigos iban a la playa y rompían una sandía para comérsela. De hecho, hay una ruta alternativa del juego, la ruta Hikikomori, a la que accedes y te niegas a salir de tu casa todos los días. Con esto podrás acceder a nuevas zonas y misiones secundarias en el mundo de los sueños, casi como si se expandiera cuanto más sea Isla Sunny de todos los que le rodean. Desgraciadamente hay un problema con las partes del mundo real y es que han mantenido el combate. El sistema de combate en esta parte es muchísimo más limitado. Las habilidades que tienes son casi inexistentes, no hay ataques combinados y los objetos curativos son casi inútiles. Esto funciona hasta cierto punto en las partes en las que luchas contra algo, una alucinación de Sunny que representa cosas que mencionaré en la sección de spoilers. Ahí funciona para hacer que tu personaje se sienta indefenso y además son combates que no duran nada. ¿Pero realmente necesitamos enfrentarnos a los amigos matones de Obri uno a uno y luego a todos a la vez en unos combates que duran mucho y no importan porque están hechos para que pierdas? Este es un problema que tiene el juego en ambas mitades y es que en ocasiones puede hacerse muy, muy lento. Cuando quieren transmitir una atmósfera incómoda y hasta terrorífica, funciona. Como en esta parte en la que entras en una versión corrupta del espacio en blanco, llamada el espacio en negro, donde tendrás que abrir puertas que llevan a sitios muy raros para buscar llaves y abrir otras puertas. Pero otras veces es una pérdida de tiempo. Como en este puzzle donde te encuentras con una vagoneta que va por raíles, pero el camino está cortado y tendrás que buscar raíles extra para arreglarlo. Si cometes el error de montarte en esta vagoneta antes de arreglar el camino... No me extrañaría que más de uno dejara de jugar a este juego por ser muy aburrido debido a estas partes. Pero creedme, la forma en la que continúa la historia hace que la espera valga mucho la pena. A partir de ahora voy a entrar en territorio spoilers, así que id a este tiempo si queréis saltar a mi conclusión. En los sueños, Omori acaba separándose de sus amigos y encontrándose con Basil, atrapado en el espacio en negro. Y Omori lo mata. ¿Por qué haría algo así? El juego deja bastantes detalles ambiguos, pero mi interpretación es que Omori no es simplemente Sani dentro del sueño, sino la representación de su sentimiento de culpa y su inseguridad por lo que podrían pensar sus amigos si descubrieran la verdad sobre la muerte de Mari. Durante el juego se da a entender que murió debido a que hizo... Esa cosa que YouTube odia que mencionen, pero la realidad es incluso más oscura. Mari era pianista, y animó a Sani a tocar música con ella, regalándole un violín. Sin embargo, Mari era una perfeccionista, lo cual era demasiada carga para un niño que acababa de empezar como Sani. Un día, justo antes de un importante recital, Sani estaba tan frustrado que empujó a Mari y accidentalmente la tiró por las escaleras, muriendo en el proceso. Él y Basil, que fue el único testigo del accidente, decidieron encubrirlo para que pareciese que Mari estaba... jugando al ahorcado. ¿Sabéis que para avanzar en este juego hay que jugar al ahorcado buscando teclas para formar una frase? Es como Askibania. ¿Verdad que ese juego era muy bonito y nada traumático? El caso es que aquel accidente encubierto fue lo que hizo que Sani y Basil se aislaran del mundo. Y además el primero ha acabado reprimiendo este recuerdo, representado como una bombilla negra, mientras que Basil se ha vuelto mucho más impulsivo. Y algo no es más que una silueta de Mari después de que pasara todo lo que he descrito. Durante la última noche antes de la mudanza, Sani y su grupo de amigos ya reformado deciden quedarse a dormir en la casa de Basil para hacerle compañía, ya que se ha encerrado en su habitación y creen que es solo porque no se tomó muy bien la noticia de la mudanza de Sani. En la última parte del juego, Sani decide intentar salvar a Basil antes de que siga sus peores impulsos, peleándose y acabando a ambos inconscientes en el hospital. Y claro, ahora que Sani está técnicamente dormido, acaba en el mundo de los sueños junto con Omori, que intenta matarlo y la insulta por todo lo que hizo. Debe sobrevivir a él en un combate, y realmente no importa si intentas contraatacar, porque Omori nunca perece si le quitas toda la vida. Lo cual hace que este sea otro combate donde estás obligado a perder, pero mira, es el final del juego, se lo perdono. Sobre todo porque una vez pierdes y decides continuar, lo único que puedes hacer es tocar el violín, rememorando a Mari y permitiendo que esos impulsos manifestados como Omori puedan desaparecer. Sani se levanta y el juego termina con él confesando a sus amigos lo que hizo, justo antes de mudarse. ¿Le perdonarán lo que hizo? ¿Le odiarán para siempre? Eso queda libre en la interpretación. Lo que sí es que este juego tiene varios finales malos que pueden obtenerse si decides ignorar a Basil e irte a dormir a tu cama, o si eliges no cuando pierdes contra Omori y te dan a elegir si quieres continuar. Pero son muy turbios, no sé si Youtube dejaría siquiera que los describa. Igualmente me alegra que el mejor final sea el más accesible de todos. Con todas las misiones secundarias que tiene el juego, me esperaba acabar la historia con una tragedia solo porque no le devolví la pelota a una niña del primer área del juego. Omori no es un juego que pueda recomendar incondicionalmente a todo el mundo. A veces es algo lento, los temas que tratan son muy duros, y viendo cómo va saltando de un tono a otro, no me extrañaría que cierta gente hubiera preferido que se enfocase solo en una cosa, para que el juego fuese una aventura con mucho humor, una historia más realista sobre cómo la gente lidia con el fallecimiento de un ser querido, o simplemente un juego de terror psicológico. Pero si esos cambios de tono no os importan, y si tenéis mucha paciencia, necesito de verdad que lo juguéis. Cada uno de esos aspectos que he dicho los trata a la perfección, relatando una tragedia muy compleja que trata temas que frecuentemente son simplificados o pobremente representados con mucha delicadeza. Súmale a esto un sistema de combate muy divertido, y tendrás en tus manos un juego en el que, por lo menos yo, estaré pensando y analizando durante mucho tiempo. Tal vez algún día le dé una oportunidad a la ruta de Hikikomori, pero yo por lo menos me he quedado satisfecho con el final de esta emotiva historia. Hotline Miami es otro juego de desafío con el que creo que muchos estaréis familiarizados. Fue desarrollado por el estudio sueco Denaton Games, que por ahora solamente han hecho Hotline Miami y su secuela. Decir que este juego de acción de vista superior, inspirado por películas como Drive o la filmografía de David Lynch, fue exitoso, sería quedarse corto. Vendió y gustó lo suficiente para conseguir una secuela y un montón de ports, se escribió una serie de cómics basada en él, es citado como la inspiración de muchos otros indies y no tan indies, y es el juego que catapultó a la fama a la distribuidora Devolver Digital, que ha financiado demasiados juegos como para que los pueda alistar todos aquí. Sin duda estamos ante uno de los grandes, pero ¿qué es lo que hace que Hotline Miami sea tan especial? El juego comienza con nuestro protagonista, Jackets, vale, realmente no se llama así. De hecho, prácticamente ningún personaje tiene nombre en el juego. Pero debido a que los nombres dados por los fans fueron adoptados por los creadores, los usaré en esta reseña. Jackets se despierta en un lugar misterioso donde hay tres tipos con máscaras de animales. Nuestro protagonista parece tener amnesia y son estos tipos los que le intentan recordar quién es, y más importante, lo que hizo. Debido a esto, el resto del juego es un flashback que empieza con Jackets recibiendo un paquete anónimo en su piso, que solamente contiene una máscara de pollo y unas instrucciones que le indican que tiene que hacer caso a las misiones que le lleguen mediante mensajes por el teléfono, o si no, habrá consecuencias. ¿Qué son esas misiones? Por mucho que el juego te diga que necesitan una canguro para cuidar de unos niños, o a un electricista para encargarse de un corte eléctrico, pero tienes que matar a gente, específicamente a los miembros de la mafia rusa de Miami. El juego está dividido en capítulos que están distribuidos en partes, y la idea es que después de recibir las instrucciones por teléfono, te montas en tu coche y llegas al punto de destino donde tendrás que realizar una misión. Casi siempre lo que tienes que hacer es simplemente matar a todos los que están ahí, pero también hay casos donde tendrás que realizar algún otro tipo de objetivo secundario, como rescatar a una mujer que estaba ofreciendo servicios a un mafioso y acaba volviéndose la novia de Jacket, o recuperar un maletín con contenidos desconocidos. Me pregunto si este último objetivo se habrá inspirado en cierta película noventera, pero para poder completar estas misiones hay que establecer cómo funciona el gameplay. A simple vista, Hotline Miami parece tu típico juego de acción del subgénero Twin Stick Shooter. Ya sabéis, esos juegos donde un stick es para moverse y el otro para disparar, o usas el ratón y el teclado si estás en PC. Y los controles claramente se asemejan a esos juegos, ya que puedes moverte, apuntar con el ratón y disparar con el click izquierdo, o golpear si no tienes arma o tienes una de cuerpo a cuerpo. Con el derecho puedes coger armas del suelo o tirar la que tengas equipada, lo cual aturda a los enemigos si les das, con la excepción de los cuchillos arrojadizos, que hacen lo que uno espera que haga un cuchillo arrojadizo. Cuando un enemigo está aturdido, que se puede conseguir también pegándole sin armas o golpeándoles en la cara con una puerta, puedes pulsar espacio para rematarlos de formas... bastante violentas. Que no os engañen los gráficos pixelizados que recuerdan un juego flash de los años 2000. Hotline Miami es bastante brutal. Esperemos que nunca tenga un remaster HD. Lo que tiene de especial Hotline Miami es que todo te mata de un toque. Todas las armas, todos los enemigos, todas las trampas de los niveles... Eres tan frágil como el héroe de un juego de la NES. Pero la gracia es que los enemigos también. Y lo que sucede es que no es un juego que premie ir a lo loco disparando a todas partes, recibiendo todos los disparos para luego curarte y seguir igual. Es un juego que premia más el uso del sigilo y los movimientos inteligentes. Los enemigos tienen patrones de movimientos muy predecibles si no te ven, dándote la oportunidad perfecta para atacar desde las sombras. Y a esto le tenemos que añadir elementos específicos de los niveles como las ventanas, que no se pueden cruzar pero las balas sí y los enemigos pueden verte a través de ellas. La primera vez que me pasó eso fue como un jumpscare. También hay algunas ventanas por las que te puedes salir y moverte por fuera del edificio, aunque es una mecánica que se usa bien poco para ser un juego con tanto énfasis en el sigilo. Otro elemento clave es que las armas de fuego, si bien tienen mucho alcance y son muy destructivas, tienen poca munición y los disparos hacen ruido, por lo que los enemigos se acercarán a ver qué pasa e inevitablemente te dispararán. A menos que lleves la pistola con silenciador. Es por eso que prefiero usar las armas de cuerpo a cuerpo, como el bate de béisbol, el palo de golf y el taco de billar. ¿Cuenta Hotline Miami como un juego de deportes? Aunque más adelante habrá más enemigos con armas de fuego y es cuando empezarás a usar más la tecla Mayus. que te permite apuntar desde lejos y ver más del mapa en sí. Es muy satisfactorio el ponerse en una posición específica, apuntar a alguien que está a dos habitaciones de distancia y ¡BOOM! ¡Ni se ha enterado! En algunos puntos este juego es más de estrategia que un shooter y me encanta. Y hasta eso que he comentado del ruido es útil en ciertas ocasiones, porque puedes atraer a un montón de enemigos y cargártelos todos a la vez, dejando partes del mapa sin nadie que las vigile. Claro que si eres un absoluto pro puedes jugar a este juego como un Toon Stick Shooter normal, y esas personas me dan miedo porque este juego es bastante difícil. Pese a su dificultad, la estructura del juego hace que no me importe tanto que la mitad de mi gameplay sea mi personaje muriendo. Siempre digo que no me importa que un juego sea increíblemente difícil, si hay checkpoints muy habituales. Y es exactamente lo que hace Hotline Miami. Cada nivel ocurre en un edificio que está generalmente dividido en plantas que irás subiendo en cuanto ya no haya más enemigos, aunque hay excepciones como niveles en los que la primera sala servirá como un punto de encuentro entre varias salas que podrás hacer en el orden que prefieras. Cada vez que entras en una nueva sala, si mueres, empiezas desde ahí. Si bien al final del juego hay áreas que cuestan un montón, o tienen a uno o dos enemigos que son particularmente difíciles de matar, y da rabia hacerlo todo perfecto para que te maten justo al final y tengas que volver a empezar, al menos no empiezas el nivel desde el principio. Y como generalmente los enemigos suelen tener como una forma rápida y efectiva de encargarte de ellos, que deberás averiguar. Cada intento te costará mucho menos y es muy satisfactorio ver como cada vez lo vas haciendo mejor y con más velocidad. Lo único es que me hubiera gustado que estuviera la opción de volver atrás en ciertas ocasiones, porque entrar en un área nueva con un arma sin munición es sentencia de muerte, por mucho que la puedas lanzar para aturdir a los enemigos o engañarles para que cojan un arma inútil y ya no la puedan soltar. También creo que ayuda la música, muy energética y electrónica, principalmente compuesta del género synthwave, cuya estética también se aplica a los coloridos y psicodélicos fondos. La mayoría de temas son música compuesta por artistas y bandas no muy conocidos. Si bien me gusta que den a conocer a estos músicos de nicho, también significa que no puedo poner mucha música aquí debido al copyright. Una vez vences a todos los enemigos de un área, volverás a tu coche y te darán una puntuación y un rango. Y con todos, me refiero a todos. Habrá puntos donde parezca que puedas dejar vivos a ciertos enemigos y marcarte un Undertale, pero el juego no te dejará irte a menos que te los cargues también. La violencia nunca es la respuesta. Es la pregunta. La respuesta es sí. Ah, y no siempre será tan fácil volver al coche. Ya en el primer nivel habrá un vagabundo que intentará matarte justo al final. Volviendo a las pantallas finales, el rango solo sirve para conseguir un logro si perfeccionas todos los niveles, pero con la puntuación puedes ir desbloqueando armas nuevas que recibirás aleatoriamente. Ah sí, también hay intermisiones donde puedes ver a Jacket haciendo una parada en algún sitio antes de volver a su piso, como un bar, una pizzería o un videoclub, que en paz descansen. Lo gracioso es que el dueño es siempre el mismo tío, que es tu amigo y te deja llevarte lo que sea gratis. Quiero ver un Death Battle entre él y Larry del asombroso mundo de Gumball. Además de eso puedes conseguir máscaras que te darán habilidades nuevas, y que sí tienen nombres por algún motivo. Empiezas con Richard, la máscara de pollo cuyo único poder es salir en todos los crossovers, pero las demás te darán habilidades especiales. Mis favoritas son sin duda Tony el tigre, que hace que dar puñetazos sea letal, y Don Juan el caballo, que hace que golpear a los enemigos con las puertas sea letal. Este último tiene que ser también el favorito de los desarrolladores, porque hay puntos en el juego que parecen hechos a posta para Don Juan, como aquí. Pero hay máscaras de todo tipo, y fijo que cada jugador tiene su favorita. Graham el conejo te haceis más rápido, Dennis el lobo te da un cuchillo al principio, Aubrey el cerdo… Un asesino con máscara de cerdo… ¿De qué me suena eso? Vamos, ¿dejaste ya la bomba aquí? Supongo que sí. Y Ted el perro hace que los perros no te ataquen, lo cual es bueno porque son enemigos que si llevas cualquier otra máscara, se lanzarán hacia ti a toda velocidad para comerte vivo, a menos que les pegues o les dispares. Qué irónico es saber esto teniendo en cuenta que John Wick le haré un homenaje en una de sus películas. Aunque si hay un enemigo peor que los perros, son los gordos. No solamente son inmunes a cualquier cosa que no sea un arma de fuego, sino que encima resisten un montón de disparos a menos que uses las escopetas, que son las armas con menos munición de todas. Dicen mucho que la primera vez que te encuentras con uno de estos tipos, te lo presentan como si fuera un jefe. Sí, el juego tiene jefes que por lo general son aceptables aunque nada del otro mundo. La mayoría son enemigos normales que requieren algo más de estrategia, como este motorista que te lanzará un cuchillo y debes atacarle cuando va a recogerlo. Pero el peor de todos es el coche. Además de ser una horda de enemigos que incluyen mafiosos armados y los gordos previamente mencionados, te tirarán cócteles de molotov que dejan el suelo en llamas. No solo te pueden dejar encerrados en habitaciones, sino que encima se supone que el fuego también hace daño a los enemigos, pero es casi como si no. Y ese creo que es el mayor problema de Hotline Miami. Y es que el tema de las físicas es bastante mejorable. Si bien el juego es generalmente justo y no está plagado de bugs, en ocasiones pasarán cosas raras que pueden resultar en que pierdas sin que sea tu culpa. Las puertas a veces no se abren adecuadamente. Hay casos donde matarás a dos enemigos pero en realidad solo has matado a uno porque el otro se ha aturdido por culpa del cadáver. Los enemigos se pueden quedar atascados en un sitio sin poder moverse. Y mirad lo que hace ese perro. No me gustó tampoco la mecánica de usar escudos humanos, que te permite ir más rápido y resistir un tiro más. No solo es este un juego donde rara vez un enemigo te pegará un solo tiro, no solo es muy lento el deshacerse de un escudo humano si ya no lo quieres usar, sino que aún no sé cómo puedes usar un escudo humano. Todas las veces lo he hecho sin querer. Puedo entender por qué quitaron esta mecánica en la secuela directamente. Una decisión que me alegra tanto que ya me han dado ganas de probarla. Ponedlo en la caja, venderéis millones de copias solo con eso. Otro elemento algo conflictivo para mí es el tema de la historia. Y es aquí cuando entraré en territorio spoilers, por lo que saltad este tiempo si queréis descubrir la historia por vosotros mismos. Aunque os advierto, es muy muy rara. Poco después de la misión que termina con el jefe del coche, Jacket llega a su piso donde vuelve a encontrarse con el tipo de la máscara de pollo, que le dice que se vaya a dormir en la cama de un hospital. Aquí Jacket despierta y se revela que el juego no era más que un sueño que estaba teniendo mientras estaba en coma. Y esos tipos enmascarados no eran otros criminales como él, eran todo parte de su conciencia. Lo cual explica por qué le hacen preguntas como ¿te gusta herir a otras personas? Y a ver, yo soy la primera persona que odia este tipo de finales. Es todo un sueño, es toda una obra de teatro. Si me vienes al final con la explicación de que nada de lo que ha pasado hasta ahora fue real, me arruinas toda la historia. Pero afortunadamente en Hotline Miami es más bien que todo esto pasó, solo que no exactamente. El hecho de que esté en un coma explica varios detalles como que de vez en cuando haya estática de televisión para eliminar parte de los escenarios en los últimos niveles. Casi como si Jacket estuviera haciendo memoria justo en ese momento. O que el tío de todas las tiendas sea el mismo, ya que seguramente fue amable con Jacket una sola vez, pero no se acuerda de cuándo. Y vamos, rescatas a una mujer e inmediatamente se vuelve tu novia, menuda película te has montado. Ya no es tanto una aventura que Jacket está soñando como todas esas estúpidas teorías del coma, sino más bien recuerdos borrosos y hasta cierto punto glorificados de cosas que pasaron realmente. No muy distinto a lo que comenté sobre el mundo de los sueños en Omori. Y creo que esta será la última vez que alguien compare estos dos juegos. Y además, después de esto quedan algunos niveles que indudablemente son reales. Como uno puramente de sigilo en el que Jacket debe escapar del hospital, donde tu mayor enemigo serán los controles porque te está dando una embolia. Uno donde debes atacar la comisaría de la policía para rescatar a un preso que te diga dónde se esconde el líder de la mafia rusa. Y finalmente, acabar con dicho líder en un combate de jefe final. Ya no porque te lo diga el teléfono, sino por pura venganza ya que mataron a tu novia. Aunque antes deberás acabar con su guardaespaldas y con sus... tigres morados? Se supone que Jacket ya se despertó, ¿verdad? Pero siguiendo la tradición de este desafío hasta el final, después de los créditos quedan un par de capítulos extra con un gameplay muy distinto. Aunque esta vez genuinamente me gustó este posjuego, en vez de usar a Jacket, usamos al motorista que tenía un combate de jefe, el cual está en su propia misión para poder encontrar el origen de las misteriosas llamadas de teléfono que han provocado tantos asesinatos en tan poco tiempo. Ya la premisa me gusta mucho, y mola que no es un mero reskin de Jacket o de una de sus máscaras. Él no puede coger ningún arma, sino que siempre tiene un cuchillo que puede usar cuerpo a cuerpo, y tres que puede arrojar. Puedes recuperarlos si dan a una pared, pero desaparecen si te cargas a un enemigo con ellos, dando al juego un toque de gestión de recursos que me gusta bastante. También me encanta que hay una versión inversa de la batalla de jefe contra el motorista, solo que ahora tú eres el motorista y peleas contra Jacket, y es la batalla más fácil de todo el juego. Y una vez consigues la dirección de los responsables de aquellos mensajes, el motorista descubre que son un par de tíos que van vestidos como conserjes, y que de hecho salen haciendo su trabajo en niveles anteriores. Cuando les preguntas que por qué han estado haciendo esto, te dicen que se aburrían, y que no busques más explicaciones. Como diría el logro que recibes tras esta escena, ya está. Ha causado miles de asesinatos, ya no solo de mafiosos, sino también de gente corriente que mandaron a misiones peligrosas, ya que se implica que Jacket no es el único. ¿Y todo por aburrimiento? Aquí es cuando hay que hablar del verdadero final secreto. En el nivel donde te encuentras a estos tipos, hay un ordenador donde hay que poner un código secreto, no de la Game Boy Advance, el cual se consigue si... encuentras letras en los niveles para formar una frase. No, en serio, ¿por qué es esto una constante? Una vez formas esa frase, puedes repetir este nivel, y los conserjes te explican su verdadera motivación detrás de los mensajes de teléfono. No voy a indagar mucho en los detalles de este final, ya que requiere contexto histórico y quiero dejar un motivo para que probéis este juego, pero digamos que con este final, la lógica detrás de las acciones de estos tipos tiene... iba a decir tiene sentido, pero si digo eso posiblemente acaba en la cárcel con cadena perpetua. Jugad al juego y descubriréis a lo que me refiero. En conclusión, puedo ver perfectamente todo el hype detrás de Hotline Miami. Es un juego difícil pero muy justo, con niveles variados y muy divertidos, un incentivo para rejugarlo debido a todas las posibles estrategias, las máscaras y los requisitos para el final secreto, y la estética está muy chula. A veces pueden tener bugs que te arruinan partidas que parecían perfectas, y la historia es tan compleja y rara que no me extrañaría que muchos se salten todos los diálogos para llegar a lo bueno. Pero fuera de eso, puedo afirmar que todo el legado de este juego se lo tiene bien ganado. Jeje, ganado, porque son animales de granja. Traducir este chiste va a ser más difícil que conseguir el A plus en todos los niveles, pues jamás pensé que diría esto, pero aquí acaba el desafío de los 12 juegos. Y debido a que este último vídeo ha caído en diciembre, qué mejor forma de acabar que con un villancico sobre el número 12. No os preocupéis, no será la versión completa. Mis fans en Twitter me van a regalar 12 máscaras de goma 11 cestas de picnic 10 fotos chungas 9 bolas con poder yuyu 8 locorlocos 7 hadas hambrientas 6 piedras que molestan 5 conejitas 4 o 3 clavos 3 bloques rosas 2 garras oscuras Y un doctor que está muy loco Soy Escapocón, y ¡Feliz Navidad a todos! Es lo que diría si este no fuera el vídeo completo del desafío. Así es, tal y como prometí en el primer capítulo, ahora toca hacer un ranking de los juegos en el orden del que menos me haya gustado al que más. Para no repetirme mucho, ya que tenéis 3 horas con mis opiniones de estos juegos, voy a adoptar un formato usado por otros youtubers y resumir mi opinión de cada juego en 10 palabras o menos. Sin más preámbulo, que empiece el ranking. Hilarantemente malo, hasta que intentas pasártelo. Me gustó tanto que me lo pasé dos veces. Mis dibujos no eran buenos, pero fueron los primeros. Pudo haber sido tan bueno. Me encantó. Oye, ¿qué es eso de la casa muy muy? TXT World mola mucho. El resto de juegos... Tan divertido como feos son sus personajes. Te lo pasas bien, siempre que Tak vaya a pie. Todo un ejemplo a seguir. El juego, no su protagonista. 5 capítulos buenísimos y 3 que no están mal. Por juegos así me enseñaron a tener paciencia. Simplemente puse una sonrisa en mi cara. Y bueno, ¿qué hemos aprendido con este desafío? Que algunos de los juegos indie más influyentes de estas últimas décadas son mejores que un asset flip gratuito sobre patear rocas. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿De verdad se ha olvidado? Ay, es que un servidor ya no es el mismo que era cuando salieron esos videos. ¿Realmente vale la pena seguir con esta faceta de robot ricachón cuando mi propia hija es más rica y popular que yo? ¿No era su sobrina? He caído tan bajo que hasta he vuelto a intentar sabotear el programa de ese bárbaro de Escapocón. ¿Y le salió muy bien? Supongo. Pero mi objetivo era volver a sentirme como antes. Y aquella fue una sensación vacía. El conocimiento de que sigo siendo el segundón en mi propia familia diluyó mi ilusión de volver a mis orígenes en este programa de analización. Fijo que ahora sí podrá volverse a sentir como nuevo. Piénselo. Va a volver a hacer una reseña de un corto de Lego. Lego Naufragos. Creo que ha quedado bien claro que reseñar una pieza audiovisual tangencialmente relacionada con algo que ya revisé hace años no va a ayudar a mi situación actual. Para que un servidor, Sirpocón de Yoyo VIII, vuelva a ser Sirpocón de Yoyo VIII, hace falta mucho más que eso. Necesito recuperar esa fortuna que durante tanto tiempo he dado por sentada. Puede que ustedes no lo sepan, pero todas estas riquezas no salieron de la nada.